Pues venga, pues nada, pues lo primero de todo, a los que estáis en casa, que creo que había como ciento y pico por ahí, y a los que estáis aquí, que estáis más calentitos, bueno, no, porque a lo mejor en casa está también bastante caliente, pero vamos a intentar un poco dar un repasillo, ¿vale?, a lo que es conocimientos de día súper básicos, también os digo que lo importante es que se os quite a algunos el miedo o la tontería esa de pensar que no vale para nada, vamos a intentar a ver si le podemos dar algo de utilidad, fijaos, yo llevo bastantes años dando charlas como estas, de muchas cosas de esas que dicen, mira, otro que está buscando oro, ¿no?, sabéis que cuando nos hacen estas charlas, son como otra vez, yo las he hecho y algunos he visitado en Cláset, ¿no?, viéndolas, pues hemos hecho charlas de asistentes de voz, ¿se acuerdan cuando era la monda, eso?, hemos visto también Webflow, que hay cosas que se han quedado, otras cosas que se han quedado como un poquito también más descolocadas, pero bueno, esta sí que parece ser que va en serio y vamos a intentar ver un poco cosillas, ¿vale?, creo que esta vez ya no nos vamos a despegar de esta ayuda y está bien, el tema es cómo va evolucionando, así que bueno, arranco, ¿vale?, para no enrollarme más, espero que me vaya esto, ahora, una cosita, antes de empezar, como estamos aquí en una escuela fantástica que tiene unos cursos muy maravillosos, que sepáis que dedico un par de minutitos también, ¿vale?, a comentaros que tenemos un fantástico bootcamp, ¿vale?, que normalmente, pues eso suele durar tres meses, full time y demás, y que algunos habéis probado y demás, así que si alguien está interesado en saber cómo va y demás, yo suelo tener línea directa para que podáis hablar conmigo y demás, y los que sois súper expertos, pues ya sé que esto a lo mejor no va con vosotros, pero que sepáis que podéis escribir a mi compañera Janet, ¿vale?, ahí tenéis el correo, admisiones.inuninstitute, y podéis pedir información o venir aquí a ver, de hecho, a todos, aunque no seáis futuros estudiantes, que sepáis que aquí somos muy de puertas abiertas, así que el día 24 de ahora ya, de enero, si alguien quiere venir a ver los proyectos que hacemos aquí en este mismo sitio, con metodología Lean UX, con proyectos muy no-code y demás, pues venís y tranquilamente lo veis, ¿vale?, por si queréis un poco echar un vistazo que los chicos hacen cosas alucinantes, ¿vale?, pues ahí lo tenéis, ¿vale?, gente súper guay en el curso, ¿vale?, el menos guay yo, ¿vale?, sales hasta tú, Víctor. Vale, bueno, pues lo primero de todo, arrancamos, venga, para que no se nos haga de noche, este workshop, como no podía ser de otra manera, está patrocinado por esto, ¿vale?, creo que todo el mundo está aquí, o algunos estáis, porque otra cosa nueva que ha salido esta noche, la que va a salir mañana, estamos continuamente recibiendo impactos de cosas que parece como que si no nos subimos a ellas, nos quedamos fuera, y es un poco angustioso esto, ¿vale?, para todos, imaginaos si encima eres profe y tienes que dedicarle también un poco a ver si eso merece la pena o no, es bastante complicadillo, ¿vale?, porque la verdad es que yo diría que, y voy a empezar con esa frase, aunque no la tengo ahí puesta, yo diría que el 80% de las cosas que hay en Tejera Difícil ahora no nos valen, son como muy experimentales, o una cosa que también diremos después, aunque haga spoiler, el interfaz que tenemos para esas herramientas actualmente es un desastre, así que eso bien para todos los que aquí seáis UXers y demás, porque creo que no nos va a faltar trabajo como si acabe un poco imponiendo, porque todas esas herramientas, empezando por MidJourney, pues creo que tienen mucho que mejorar porque no son especialmente usables, son para frikis, así que estamos en el momento de que hemos pillado una tecnología para frikis, pues vamos a intentar pillarlos. Y iba a decir también que no sé si sois también, que esa es otra cosa, el hilo de inteligencia artificial, si sois utópicos, distópicos, no sé si sois, siempre habéis sido unos flipados de la ciencia ficción o qué sois, pero que sepáis que yo me declaro aquí hoy, y creo que muchos aquí también estaréis, yo soy tecnooptimista y no me importa decirlo, no temo, y a lo mejor no tengo que ponerme a llorar como el emoji ese dentro de dos años ahí en Granada cogiendo tomates, porque ese es mi futuro, que tampoco suena mal, pero que sepáis que yo, de momento, en este momento, viendo lo que hay, creo que son cosas mejores las que vienen que las que nos van a quitar, pero siempre flotan este ambiente, además, tecnológico, entre los despidos, no sé qué, pues parece como que nos quedan dos días, ¿no? Pero creo que los dos días durarán bastante, ¿vale? Entonces, iba también, no hace falta, o sea, son preguntas un poco así para crear ambiente, tampoco sé muy bien para vosotros qué significa o qué es el futuro, ¿vale? Supongo que depende del día que te pillen, por esto espero que no os lo pregunten más en los recursos humanos, ¿no? Porque esto de que cómo te ves dentro de no sé cuánto tiempo en el horroroso, ¿vale? Pero bueno, el tema es que si eres un diseñador y te pones a pensar así, tipo, a ver qué va a pasar, a lo mejor te imaginas el futuro así, ¿vale? Todo esto que voy a enseñar ahora es de verdad, ¿vale? Voy a ponerlo. Esto que veis aquí, ¿vale? Es lo último que hizo el equipo de Diagram antes de ser comprado por Figma y presentados en junio de este año pasado, un proyecto llamado Genius, que es como una especie de asistente copiloto que te ayuda a diseñar, como veis, ahí me voy a callar yo para que os concentréis en lo que hace la herramienta, ¿vale? Esa herramienta, no me puedo quedar callado, esta herramienta es como tener un amiguito que dices tú, peor, eso es peor que nada, ¿no? Tener, o sea, si ya es malo ver a tus compañeros entrando, a tu jefe, revisando el trabajo con el cursor este de Figma, imaginaos tener a un amiguito. Por lo tanto, una cosa os digo, nos quejamos de esto, pero toda la vida hemos también temido bastante el estar solos en todo, en la vida, ¿no? Entonces que sepáis que esto es un proyecto que obviamente se ha aprobado en muy beta, pero que no sabemos si será lo próximo que Figma incluya y cómo afectará. Bueno, ahí lo dejo para que penséis, para que se os aparezca el cursor esta noche antes de iros a la cama. Si eres desarrollador, no sé si aquí hay algún desarrollador, en casa hay algún desarrollador, pues hay cosas como el copilot de GitHub, ¿vale? Por cierto, esto es inevitable, era inevitable que iba a pasar. De hecho, creo que nadie lo puede ver como algo malo porque creo que tareas más repetitivas que las que hacen desarrollo con todo mi cariño, pero para positivo, nadie. Entonces que sepáis que, bueno, pues ahí tenéis también esa versión un poco asistida. ¿Qué pasa? Que yo me levanto esta mañana, digo, venga, que tienes que ir a la presentación y tal, acabala. Y me encuentro con que por la noche, pues alguien se ha puesto a hacer cosas como esta. Espera, que me voy a pasar a esta porque, ¿vale? De repente alguien se ha puesto a crear cosas nuevas también para que yo esta mañana me levante y diga, no me jodas, un aparato nuevo con la inteligencia artificial, encima físico, ¿vale? Esa cosa que veis naranja ahí es Rabbit, ¿vale? El último cacharrito, 200 dólares, que dice que va a cambiar el mundo de cómo nos comunicamos con los equipos. Es un aparato de inteligencia artificial conectable a equipos o a lo que quieras. Y dices tú, ¿y no vale eso un móvil? Pues es lo que nos preguntamos todos. ¿Por qué de repente han sacado esto? Pero bueno, como a lo mejor no habéis visto el vídeo, vamos a dedicar un ratito, solo unos segundos del vídeo a que veáis este cacharrito lo que hace. Por lo tanto, es una pena que no se haga el audio porque había una voz fantástica hablando sobre lo que era el cacharrito. Y yo no sé si se va a entender el vídeo en casa ni aquí. Es que tenemos un problema con el audio de compartición aquí y no se escucha. Bueno, os lo voy a contar yo, que para eso estoy. Que sepáis que este aparato, lo que va a permitir, a mí lo que más me ha parecido, es similar a lo que hacen los lectores de web para la gente en accesibilidad, para lo que son gente que tiene algún tipo de no comportamiento natural, digo, con los equipos, con el ratón y demás. Es un aparato que tú puedes programar para que luego detecte esos, digamos, para que luego haga esos comportamientos a través de la voz. Es como un programador de actividad por voz. Tú primero lo programas para que vaya aquí, haga esto y luego te va a entender el cambiarle, por ejemplo, has buscado en Airbnb, habitaciones en Barcelona y a lo mejor dentro de tres días le dice búscamelos en Tel Aviv. Y entonces va a guardar como en la memoria esa información y se va a mover, es como un automatizador en un aparato externo. No sé si lo he explicado muy bien, ¿vale? De todas maneras, si luego podéis ver, lo he explicado bien los que habéis visto esto, más eso, más o menos eso, ¿no? Más todo lo que haga después, porque veremos, porque el tema es veros el vídeo si podéis, si esto tendrá continuidad, que son las cosillas que siempre nos pasan con esas tecnologías, ¿no? Que acaban en un cajón. Yo que tengo una casa pequeña, pues a veces me salgo para que entren los cacharros estos y al final pues estamos haciendo, pues, acaparando cacharritos que no valen para nada. Pero bueno, echarle un vistazo si podéis, porque hoy está todo a las redes sociales hablando de esto. Bueno, todas las redes sociales de frikis hablando de esto, ¿vale? Por cierto, me he saltado antes, no he dicho nada tampoco del He-Man este, del cacharrito este que parece de los 80, ¿no? Que hace ahí un holograma en tu mano, que no sé, ahora mismo me imagino aquí la chuleta, ¿no? De lo que tengo que ir diciendo, lo único que le veo positivo. Pero que sepáis que también hay otra gente que hace cosas que no es diseñar y hacer programación en nuestros equipos. Y, por ejemplo, también están apareciendo montones de guías que lo que hacen es también ayudar a... Sí, ese es Excel, ¿vale? Todo el mundo usa Artable, no son tan sofisticados. Entonces, que sepáis que también hay mucha gente que tiene que trabajar con herramientas de producción normal, ¿no? De Office y demás. Con lo cual, ahí también, como veis, estas tecnologías están impactando bastante y creo que nadie puede ver mal esto. Y nadie no creo que lo vea como algo que sea negativo. El tema es si es compatible con tu manera de hacer las cosas o si tienes pereza o no para hacerlo o si te da la gana, que es una cosa que es un sesgo súper importante que tenemos, el de aprender cosas nuevas. Sabéis que todo lo nuevo no nos gusta, nos parece como malillo, ¿no? Vale, pues esto era la parte un poco de futuro, que esto no es futuro, esto es presente. Pero bueno, así es como veía yo el futuro cuando tenía, iba a decir 20, tengo 26 más, pero que sepáis que eso ha venido a venir aquí. Por eso, para mí, si me pedís que con un meme, porque siempre hay que meter un meme en las presentaciones, si me pedís que yo represente cómo veo el mundo de la inteligencia artificial, yo lo veo así. También tenía música, pero bueno, la podría cantar yo aquí. Vale, yo, para mí la inteligencia artificial es algo parecido a esta especie de globo de esponja, que va como cansado ya. Si os dais cuenta, mirad, hay una toma ahora después, después va así como destruido, ¿no? Como diciendo, otra vez me cambian de Sketch a Figma y ahora otra vez me quitan Freehand. O sea, tiene pinta de estar cansado. Y yo creo que esa es un poco también una sensación que tenemos todos. Estamos cansados también un poco, ¿no? Pero es que no acaba más que de empezar todo esto, ¿vale? Así que para mí la inteligencia artificial es ese globito cansado. Para el mundo del UX es un picazo, pero nos movemos siempre trabajando también en esta especie como de cosas que no se sabe muy bien cómo van a acabar. Por eso pongo nubecitas, ¿vale? Pero que sepáis que obviamente, ¿vale? Por lo tanto, no voy a hacer clase de Design Thinking. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos, no estáis en el sitio que va a pasar eso. Pero sí que es verdad que nosotros hemos trabajado con el futuro. Sabéis que hace unos años también se puso muy de moda todo el concepto esto del diseño especulativo y seguramente habéis estado en alguna charla también hablando de Future Thinking y todo este rollo, ¿no? Pero que sepáis que es que nos afectan todas estas cosas, ¿vale? Y creo que estamos en el momento, o por lo menos que yo recuerde, más de ciencia ficción que hemos vivido nunca, ¿vale? Ya lo que pasa es que te acostumbras, pero que sepáis que algo te conteste hable bien y demás es bastante espectacular, ¿vale? De hecho, yo tenía por aquí hoy, creo que lo he traído, no sé si todo el mundo ya lo ha... Espera, lo tenía, lo tenía, mira, lo tenía en algún sitio, mi móvil, pero no sé si lo he guardado. Y va, estaba buscando mi móvil, ¿eh? Perdonad. No sé si habéis probado a meter chat GPT aquí en el móvil, ¿vale? Porque es lo más útil. Realmente el chat es una mierda. Lo que mola es ponérselo aquí. ¿Por qué? Si lo habéis probado, esta noche ya tenéis compañía. Ponéoslo a la hora de dormir y que os cuente una historia, ¿vale? Voy a intentar que se escuche por mi altavoz, porque no tengo otro. Y le voy a decir que se presente para vosotros aquí, ¿vale? Por lo tanto, esto es la aplicación de chat GPT en el móvil, que es free y que tiene un botón para darle como altavoz y que se comunique. Vamos a ver si tengo conexión, que esa es otra. Uy. Pues tengo la conexión como bastante regular, así ya. Voy a tener que dejar este. Este era un momento. Yo iba a hacer aquí una súper mega conversación para que lo... Pero bueno, probadlo vosotros, porque no me va muy bien, creo. Hola, hola. Vamos a ver si me escucha. No sé si me estás escuchando. ¿Me puedes decir si me estás escuchando chat GPT? Luego le pongo nombre. ¿Qué tal? Claro, estoy aquí para escucharte y ayudarte. Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia con algo, no dudes en decirme. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Tiene un poco acento yankee, ¿eh? Pero... Y eso que lo he puesto en español, ¿eh? Pero bueno. El tema es que... ¿Qué te parece, ¿vale? Como te llames, ahora te ponemos nombre. Si metes una mano, porque estoy aquí en una charla hablando de inteligencia artificial y me molaría, que cada vez que te dijera tu nombre, que te vamos a poner de nombre, por ejemplo, Ana, pues dieras una opinión. De hecho, estaría muy bien que para empezar y que vieran tu potencial, les... yo qué sé, les saludaras en chino, porque tenemos a Víctor que es chino y yo no he sabido presentarle. Así que si puedes, dale la bienvenida en chino a Víctor, Ana. Por supuesto. Me encantaría saludar a Víctor en chino. Aquí va. Hola, Víctor. Es interesante la idea de responder cada vez que me llamen Ana. Estoy lista para aportar mi opinión o información en cualquier momento de la charla. ¿Hay algo más en lo que te pueda asistir? No, de momento vamos bien. Te voy a mantener aquí en un ladito y ahora en un momentito te vuelvo... Estupendo. Dice que estupendo. Si surge algo más en lo que necesites ayuda o si quieres que intervenga en la charla, solo dímelo. Estoy aquí para ayudarte. Por supuesto, lo habéis visto. Es súper proactivo, ¿no? Todo diferente a nosotros. Vale, pues ahora le volvemos a decir a Ana que nos diga cositas que vayamos viendo sobre la presentación. Vale, Ana, gracias, de verdad. Vale, súper educado. De nada, siempre es un placer ayudar. Si hay algo específico sobre la presentación en el que quieras que aporte o comente, házmelo saber. Estoy aquí para asistirte en lo que necesites. Bueno, está bastante animada. Vamos a dejarla ahí un ratito, que descanse. Venga, sigo. Bueno, digo que esto os puede parecer una parida y una tontería. Y es cierto. Por todo, está en este momento... Perfecto. Aquí estaré por si necesitas retomar la conversación o si tienes alguna otra consulta más adelante. Venga, no, lo puedo parar, que sepáis. Pero bueno, que sepáis que esto, si habéis tenido hace tiempo que todo el mundo se compró el altavoz ese para poner reggaetón, el Alexa y demás, eso no funcionaba así. Eso era bastante peor. Tampoco le he dicho que cuente chistes de chiquito, que también los contará mal, pero que sepáis que aquello era bastante más rudimentario que esto. Y no le hemos dicho nada más que se presente en chino. Veremos luego después cómo evoluciona la cosa. Bueno, el tema era... Como no tenéis por qué saber todos lo que es ChatGPT ni nada de esto, ¿vale? Vamos a resumir en muy poquitas cosas lo que es ChatGPT, pero sobre todo también una parte que a lo mejor no se conoce tanto, que es la parte esa de la API. Porque no voy a dar clase de ChatGPT. Vamos a ver qué es esa parte que a veces o pagas o no vas a poder ver, ¿vale? Entonces he puesto qué es, tal, tal, tal. Bueno, todo el mundo lo ha probado, ¿eh? Doy por hecho que sí. Y básicamente yo creo que ChatGPT ha funcionado porque ha hecho una cosa que ya venía funcionando desde hace tiempo, que son los chats. Eso funciona siempre, ¿vale? Por eso quizás no han funcionado otras tecnologías como pueden ser las Oculus o todo el tema de la realidad virtual es bastante más complicado, ¿no? Esto es mucho más natural para todos, ¿no? El tema es... Creo que va a hablar. ¿Vas a hablar, Ana? Estoy pensando. Es que tengo un poco mala conexión. Si no os diría... Tienes razón en que la tecnología detrás de asistentes como ChatGPT ha avanzado significativamente en comparación con las primeras versiones de asistentes de voz y chatbots. El éxito de ChatGPT en parte es de os capaz de dejar de entender y generar lenguaje natural de una manera más coherente y útil. Esto ha permitido una amplia gama de aplicaciones. Lo he parado, ¿eh? Porque es que esto parece que me está patrocinando, ¿no? Bueno, que sepáis que... Se puede contar un poquito más, ¿vale? Lo he parado. Ahora lo volvemos a activar. Pero que sepáis que iba a contar yo esas palabrillas que veis por ahí, que a lo mejor algunos sois muy expertos en ello y lo sabéis. Pero, bueno, es difícil a veces moverse si no habéis hecho un curso de Data Science o cosas de estas o estáis muy puestos. A lo mejor no se sabe lo que es, ¿vale? Entonces, que sepáis que al final, ¿vale? Lo que tenemos en este móvil o lo que usáis cuando estáis con ChatGPT es básicamente lo que llaman LLMs. Que, por cierto, forman parte, como ahora veremos, de otra cosa llamada NLPs. Y cuando empezamos con siglas, todo el mundo sale corriendo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tenemos que saber es que es una parte de la inteligencia artificial, pero que no es toda y que también es parte de lo que se conoce como Deep Learning, que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, básicamente es un modelo de eso. Es una evolución. Que sepáis que GPT no es una marca registrada que lo será, porque en Estados Unidos todo es una patente y esas cosas. O sea, GPT es un modelo diferente a otros que ya había. De hecho, no es propiedad, aunque el primero que hicieron fue el de OpinEye, OpinEye hay otros de otras empresas. Es decir, no es propiedad de ellos, pero lo han hecho famosos. Famosos ellos, ¿vale? Entonces, que sepáis que básicamente es, como veis que pone ahí, un modelo bastante avanzado. Eso es lo que ha impactado básicamente en todos nosotros, ¿vale? Entonces, que sepáis que en este dibujo se va a entender un poquito más dónde se puede englobar esto del GPT, ¿vale? Y básicamente es dentro del área, obviamente, de Data Science, ¿vale? Si a alguien le mola esto, pues que se haga un curso de Data Science y demás. Dentro, entiendo que en esos cursos hablarán de Inteligencia Artificial. Obviamente entiendo que hablarán de eso que se llama Machine Learning. Y dentro, y aquí empieza la... Veis que esto va como... son como supercapas, ¿no? Ahí dentro tenéis el Deep Learning, los lenguajes naturales. Ahí estaría Alexa, por ejemplo, también. El LLM, los lenguajes grandes o los Large Language. Y ahí estaría GPT, ¿vale? Sería como una sub-evolución de todo esto, ¿vale? Si alguien puede darle más luz a esto porque ha hecho... Está muy puesto y hay una mejora ahí que me lo diga. Pero vamos, básicamente esto es donde podemos englobar el movimiento GPT. Y voy a repetir, lo puede usar cualquier empresa que quiera. De hecho, hay varios GPTs por ahí, aparte del de OpenAI, ¿vale? Entonces, que sepáis que, bueno, esto es interesante porque significa que esto sí que... De hecho, el GPT de OpenAI lo que hace es usar una cosa llamada Transformer. No vamos a entrar por ahí porque básicamente es como lee, ¿no? Los pedacitos y las palabras y demás. Es una parte que ha evolucionado en los últimos tiempos y que es muy interesante. Quizás se lo podríamos preguntar a esta, pero es que no me fío, ¿vale? Entonces, una cosita. Ahí tenéis competencia, ¿vale? Yo voy a hablar hoy de, sí, de ChatGPT, pero que sepáis que hay más gente. Sabéis que han salido... Y de hecho, gente que todavía ni ha aparecido. Y de hecho, hoy por Madrid, si miráis, hay algunos anuncios de Samsung que también va a lanzar dentro de muy poquito su movida. Ahí tenéis Olympus, que si no sabéis lo que es, es Amazon trabajando también en esa dirección. O tenéis, por ejemplo, a Ernie, que son la gente de Baidu, China. O sea, que hay montones de, iba a decir, corporaciones trabajando en esto. Y por otro lado, ahí aparecen esas T's, en algunas pone B's, que es la cantidad de parámetros que puede gestionar. Cuanto más numerito alto veáis ahí, más potente es el lenguaje en cuanto a la cantidad de parámetros que puede... Que por otro lado, está en trillions americanos, así que no me lo traduzcáis en trillones españoles. Hacedlo, yo tampoco que sea un experto en métrica. Anglosajona, pero que sepáis que son los mil millones esos suyos. Así que cuidado cuando veáis por ahí también. Tenemos un pequeño problema con toda esta cantidad artificial y yo me he dado cuenta incluso preparando esto. Y es que hay un montón de desinformación, de traducciones incorrectas y de información desactualizada. Entonces, esto también como consejo que os diría es, cuando leáis las cosas, no las valídeis con ChatGPT, que está también a veces un poco atrasado, pero mirad en 20.000 sitios porque es complicadísimo llegar a una conclusión concreta porque empieza a haber mucho ruido. Es un sector complejo y eso produce que a veces vais a encontrar información incorrecta o anticuada. Yo he intentado aquí que no, pero si alguien me la pilla por ahí, que me lo diga. Y hacemos una mejora. Bueno, el tema es que también tenéis por ahí Yama, que sabéis que pertenece a todo lo que es el tema de meta. Todo el mundo está metido en esto y que sepáis que lo que no sabemos es si se convertirá en una tecnología, alguien conseguirá convertirla como en estándar o vamos a seguir peleándonos. ¿Qué es lo que parece? Esto parece la guerra total de los mundos, nunca mejor dicho. Bueno, ahí tenéis. No se puede preguntar, Víctor, ahora te tienes que esperar al final. Hombre, no, porque no se escucha en casa. Luego, si queréis, cuando acabemos, apúntate la pregunta que se te olvida, que tú eres olvidadizo. Apuntaros las preguntillas, ¿vale? Para que luego, si podemos debatir, genial, ¿vale? Por cierto, yo tampoco soy un super experto, literal, en la parte más técnica. Empiezo a ver también muchos influencers de esto, ¿vale? Tenéis a, pues, a Carlos Santana. Hay gente, ahí os he dejado algún vídeo. Este vídeo, concretamente, es uno de los últimos vídeos del año que se hicieron sobre Chatipiti y habla de cómo funcionan los Transformers, que es cómo es la tecnología interna de Chatipiti. Lo que, o sea, sabéis que no me daba para meter eso aquí, pero que sepáis que esto va contra el planeta total. Estoy aquí yo haciendo tecnólogo optimista, pero estoy pasando de la pobre Greta Granger. Que sepáis que realmente esto produce muchísimo gasto de energía y, de hecho, escalar de GPT-3 o 3.5 al 4 ha supuesto tener que cambiar toda la estructura interna de funcionamiento para evitar que eso se dispare. En cuanto a gestión, además de datos, sabéis que esto se funciona con tarjetas gráficas. Es un mundo un poco complejo. Por cierto, iba a decir que lo que sí que le podíamos preguntar a Ana, que le voy a activar otra vez. Hola, Ana, aquí estamos otra vez. A ver si me escucha. Es que tarda un poquito en moverse. Hola, Ana, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. ¿En qué puedo ayudarte? Mira, hemos llegado a un momento en la charla en la que aparece una diapositiva en la que pone M-O-E. Que en inglés, aunque mi inglés no sea de Oxford, pero va a hablar, creo. Entiendo. Estás en una parte de la charla donde hay una diapositiva con M-O-E. Parece que podría ser una abreviatura o un concepto específico. ¿Podrías darme más contexto o explicarme de qué trata para poder asistirte mejor? Venga. Voy a intentar usar mi mejor inglés, ¿vale? Pero eso significa Mr. Off Expert. ¿Te suena? Ah, ahora entiendo. Me ha dejado aquí. No es término estándar, pero podría interpretarse como una manera de destacar a alguien con un alto nivel de habilidad o conocimiento en un campo específico. Bueno, esta diapositiva se refiere a alguien en particular o a un concepto en tu charla. ¿Cómo puedo ayudarte con esto? Es que como he parado la presentación, no se acuerda de lo que le dije antes. Pero recuerda, Ana, que estamos hablando de inteligencia artificial. Y esto es una de las partes con las que funciona GPT-4. ¿Qué diferencia a MOE en el contexto de la inteligencia artificial y GPT-4 podría estar relacionada con modelos y experiencias en el aprendizaje automático? En GPT-4, M podría representar modelo, como en el modelo de lenguaje, y E podría ser experiencia, refiriéndose a los datos y las interacciones que el modelo ha aprendido. GPT-4, como modelo de lenguaje, aprende de una vasta cantidad de textos y experiencias en forma de datos para generar respuestas y entender el lenguaje humano. GPT-4, ¿es esta la dirección en la que va tu presentación o hay algo más específico sobre MOE que estás explorando? Si os dais cuenta, pongo caras como cuando alguien te da penilla. Eso le llaman el efecto Elisa. El parecer que alguien con el que estás hablando te está ahí repitiendo cosas. Voy a volver a decir, creo que la culpa es mi inglés, también os lo digo. ¿Alguien cree que puede decir mejor esa palabra que yo? ¿No? Seguro. ¿Alguien se anima a decir Mr. of Experts? Es que parece que digo Mr. of the Universe. No digo, ¿alguien se anima a decirlo mejor? Que yo creo que Ana lo va a entender, de verdad. ¿Te animas? Es, en inglés, mezcla de expertos, ¿vale? Ahora entiendo mejor. ¿Este término podría referirse a una persona o entidad considerada como una autoridad? No. ¿Una fuente de conocimiento externo? Bueno, no voy a seguir. Por cierto, como podéis imaginar, podría estar aquí toda la tarde y no es mi plan y no quiero que os aburráis. Yo esto lo he probado, ¿eh? Que sepáis que lo he probado. A ver si creéis que vengo aquí en mezcla de expertos. ¿Tenemos aquí una persona que es inglesa? Venga, vamos a darle. Mixtor. Mixtor. Venga, díselo a Ana. Dile hola, Ana. Hola, Ana. Es Mixt of Experts. Creo que estaba todavía sin conectarse. Pero como ensayo ha estado bien. Mira, Ana, te van a decir cómo se dice que yo soy muy malo. Hola, Ana. Se dice Mixt of Experts. Vamos a ver. Prometo que voy a dejar ya el móvil, ¿eh? Ah, ya veo. Mixt of Experts es un término técnico en el campo de la inteligencia artificial. Era mi inglés, era mi inglés. Se refiere a una técnica en la que se combinan varios modelos o expertos para mejorar el rendimiento o la precisión en tareas específicas. En el contexto de GPT-4, ¿podría implicar el uso de varios submodelos especializados para manejar diferentes tipos de preguntas o problemas, trabajando juntos para formar una respuesta más precisa y contextual? ¿Hay algo que te gustaría saber sobre el mix of experts en relación con GPT-4 o cómo se aplica en la inteligencia artificial? No, te vamos a dejar ya tranquilo y que te vayas a casa. Te damos el día libre y gracias por colaborar con nosotros. Despídete, si puedes, de todos, porque ya si no se va a hacer muy larga la presentación. Ana, muchas gracias. Despídete, de todos, con un súper mensaje cariñoso e informal, si puedes, para que se queden con una sonrisilla en la cara. Gracias. Por supuesto, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Me despido con un mensaje lleno de agradecimiento y buenos deseos. Permitirme ser parte de su día y de esta presentación. Recuerden siempre que la tecnología artificial está aquí para ayudarlos y enriquecer sus vidas. Espero haber aportado algo positivo a su experiencia y que continúen explorando y aprendiendo con curiosidad y entusiasmo. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Bueno, no está mal, no está mal. Una cosa que te iba a decir de esto, que lo que ha dejado claro es que tengo que volver a clases de inglés. Por lo tanto, hay gente que practica así. Lo bueno que tiene esto es que no te juzga, con lo cual puedes aprender a pronunciar y aprender inglés sin la vergüenza que te puede dar un profe o una profa o lo que sea. Entonces, digo que es guay. Así que, digo, perdonad si se ha hecho un poco más pesado porque estas cosas improvisarlas es un poco complicado. Pero si lo probáis en casa, no solo para esto, sino para más cosas, si necesitas un amigo para el siguiente proyecto en solitario que os toque, a veces es mejor que el compañero que te toca, de verdad. ¿Vale? Entonces, bueno, echarle un vistazo también al vídeo que este influencer cuenta cosas... El vídeo está súper bien y ahí sí que cuentan bien el Mr. of Experts como Dios manda y además supongo que lo dirá bien. Por cierto, ¿cuánto cuesta? Porque todo esto que habéis visto, es verdad que en el móvil es free, pero si queréis empezar a hacer cosas un poquito más potentes hay que pagar. ¿Y cuántas suscripciones tenéis ya? ¿Esta qué haría? ¿La número? ¿Cuánto? ¿37? No podemos pagar tantas suscripciones. Esto va a explotar. Somos, ¿no? Ya hace años pusieron el nombre ese de Homo Suscriptus y es que es verdad que somos eso ya. O sea, yo de hecho no sabría deciros cuántas suscripciones tengo, con lo cual fatal, económicamente fatal. Ni gastos hormiga, ni gastos elefante. O sea, esto es terrible, ¿no? Pero que sepáis que el 4, o sea, perdón, el poder usar ChatGPT4, Turbo y todas estas cosas que tiene además que son para también detección de imágenes y todo este rollo, que sepáis que está incluido en la parte de pago, ¿vale? Así que también os digo, creo que no perdéis nada por invertir 20 y no salir un fin de semana e invertirlo y probarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde tenéis el acceso a APIs, donde haga falta APIs para usarlo de coste y también es donde tenéis los asistentes, que vamos a hablar ahora de ellos, ¿vale? O sea, de hecho, yo vengo a contaros que realmente lo importante de ChatGPT no es preguntar en el chat y aunque me he puesto así muy tierno, tampoco es hablar con esta mujer. Es prepararte la información para que alguien te responda con fidelidad a algo que tú le has metido antes. O sea, quiere decir que la historia está en entrenarles nosotros con nuestra información. Ese va a ser uno de los primeros usos, yo creo, y a veces en nuestros equipos de research, por ejemplo, es una ayuda impresionante, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú te vas del proyecto o porque el proyecto pasa tiempo hasta que lo vuelves a coger. Entonces, tener como una especie de fuente de la verdad a la que preguntar es súper guay, es súper guay, ¿vale? Ahora intentaremos montar alguno rápido, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si podéis pagar por el plus, pues eso que os lleváis, yo creo que va a merecer la pena. Y ahí es donde entra la API, quiero decir, ¿vale? La API, para explicar cómo funciona, no es que sea muy complicado, pero tampoco la han puesto fácil esta gente, ¿vale? Son como los de Figma, esto, que ponen cosas para que tú patimarte un poco. Que sepáis que esa frase que veis ahí es la que tienen ellos para explicar lo que es un token. Porque yo he puesto nada que ver con sistemas de diseño y relajaos, ¿vale? Esa frase tiene 35 tokens, tiene 35 palabras, ¿vale? Y que sepáis que esas palabritas, ¿vale? Son las que el modelo utiliza para ir componiendo y para ir dándole contexto, entendiendo y luego respondiendo según cómo las une esos transformes que tenéis y demás, ¿vale? No voy a entrar ahí mucho porque es un poco complejo, pero que sepáis que ellos cobran por cada 1.000, que equivale más o menos a 750 palabras. O sea, no es literalmente un token una palabra, ¿vale? Pero que sepáis que eso tiene un coste aproximado de 0,04. Quiero decir, ahí están sumadas, en esas 0,04, está sumado el input y el output, es decir, el mandarlo y el recibirlo. Lo digo por si lo habéis probado esto, también dependerá un poco a veces de la herramienta, pero que sepáis que hay unos precios de entrada y unos precios de salida. Todo muy loco. Y que sepáis que en el momento que tienes API, eso se descuenta. Es decir, tú metes pasta adentro o lo vas metiendo como vas queriendo y de ahí se va descontando. Ahora si queréis echamos un vistazo a la API para que la veáis, pero digamos que tú tienes tu historial y vas viendo cuánto te ha costado cada petición que haces a la herramienta que tú hayas configurado. Esa es la razón por la que veréis que hay un montón de herramientas en el mercado y cobran todas. Porque están con la API. Ellos no te la pueden regalar. A ver, algunas puede que sí, que estéis probándolas, pero que sepáis que te la está regalando Microsoft, toda esta gente que tiene tarifas planas, supongo. Si tú eres desarrollador y quieres que alguien utilice lo que tú se te ha ocurrido que haga con esta tecnología, él tiene que pagar. A él se le descuenta eso cada vez que tú haces la petición, con lo cual te tiene que cobrar algo que le sea rentable. Y ahí es donde está yo creo que la pelea. Es muy peligroso esto. Si sois desarrolladores y queréis montar esto, informaros bien porque puede ser que os revienten. A ver, se puede bloquear para que no te entre más, pero que sepáis que esto tiene límites porque el dinero se acaba. O sea, esto se va descontando de un sitio. Lo he explicado más o menos bien, se entiere, se entera, se entiende, vale. Y esta es la pinta que tiene la parte de cuando ya has pagado y te logas y demás, ¿vale? Hay una parte de APIs, como habitualmente en cualquier herramienta que si sois desarrolladores hayáis trabajado. Ahora vamos a probar alguna si queréis. Y tenéis también este menú. Este menú es súper importante porque ahí tenéis Playground, Assistance, hay una serie de cosas que no tenéis acceso si no tenéis el plan Pro. Y el Playground pues permite, como hacen los Playground, probar en entorno como de sandbox. Es un sandbox, es una zona de pruebas con la que tú puedes probar tus scripts. Por cierto, es la zona de programadores. De hecho, ahí podéis que poner abajo Assistance. Ahora vamos a ver qué son los Assistance porque hay otra cosa que es la que tenéis que usar vosotros si no sois desarrolladores que se llaman los asistentes, estos que han sacado que le llaman los GPTs, ¿no? O sea, hay dos cosas en el funcionamiento de echa GPT. Uno es lo que puede hacer la gente con código y otro lo que puede hacer la gente sin código. Y sabéis que siempre el código es el futuro y es con lo que puedes ir más lejos. Así que ahora nos meteremos por ahí dentro, ¿vale? Pero que sepáis que los GPTs son esto que veis aquí. Por cierto, esta semana, no ha salido todavía creo, pero esta semana ha estado anunciado que abren la Store de GPT también. Es decir, que la gente de OpenAI esta semana abre tienda con cosas dentro. Y no me refiero a camisetas, ¿vale? O sea, que van a meternos algunas cosillas por ahí que habrá que ver un poco, o sea, supongo que también para potenciar que los desarrolle un poco comunidad y demás. Ya veremos, ¿vale? Yo no lo he visto. Si alguien ha sacado esto viniendo para acá, que me lo diga, pero creo que todavía no ha salido. El tema es que, ¿qué son? Pues GPTs configurados por ti. Tú los programas para que hagan lo que tú quieras, que contesten como tú quieras y que además lleven dentro la información que tú necesitas. Ahora voy a hacer una prueba, ¿eh? O sea, ahora he cogido un PDF de una mini, mini, mini investigación, un research, y lo he metido. Y luego le vamos a preguntar y vamos a comparar a ver si lo que dice el GPT es lo que en el PDF ponía que había, ¿vale? Lo digo porque si no lo vemos, no tenemos por qué. Sabéis que hay una cosa que le llaman, ¿cómo le llaman a cuando falla el sistema? Es súper bonito. Alucinaciones, ¿no? O sea, que le llamen alucinaciones a cuando se equivoca. Está bien, ¿no? Sobre todo, no suena tan negativo, ¿no? No suena a fallo de mierda, que sería lo que le hubiéramos puesto si fuéramos españoles. Entonces, que sepáis que GPTs, ahora vemos cómo funciona esto. Esto está incluido en la parte de pago, pero que es para todos los públicos, diría yo. Y luego tenéis el asistente, que ahora lo veremos, ¿vale? Que veis que tiene una serie de características diferentes. He puesto ahí Zapier, dicho así para los españoles, que es la famosa herramienta de integraciones. No sé si la habéis usado para algo, pero sabéis que ChatGPT ha venido para integrarse en 20.000 cosas. Todavía no es posible en tantas, pero que sepáis que hay plataformas como Zapier que son para conectar, que Excel te coja los datos de no sé dónde y los lleve allí. O sea, quiere decir que ahí es donde está la fuerza de esto. Y que sepáis que ya la gente de Zapier, por eso lo pongo ahí, ya han incluido asistentes dentro para poder engancharlos. Es decir, que yo las pruebas que he hecho, no me puedo poner aquí hoy, tampoco soy un experto en esa parte, se pueden programar acciones para que ocurran cosas desde ChatGPT a tus herramientas habituales. Y eso tiene mucha potencia, ¿vale? Significa que no tienes que tener una herramienta con inteligencia artificial, sino que te la puedes traer tú de fuera, pagándola. Eso también habrá que revisar. Por eso hay que revisar la parte de pasta, ¿eh? No os pongáis como locos a probar esto, que al final nos cuesta dinero. Entonces, ahora voy a probar todo eso. Era solo para que vierais hasta dónde vamos a llegar, que esa es la parte esa de poder... Bueno, voy a usar herramientas también externas a ChatGPT, pero era parte de lo que creo que es útil que iréis a probar es la parte esa de asistentes personalizados. Porque creo que ahí tenemos una oportunidad para empezar a jugar con cosas más serias que preguntarle, como aquí a Ana le he preguntado yo, ¿no? Entonces, que sepáis que otra cosa, y ya lo he dicho al empezar, que he hecho un spoiler, tenemos un súper problema con la experiencia de usuario, ¿vale? Quiero decir que sigue siendo muy dura, súper dura. De hecho, fijaos, si habéis probado ChatGPT, eso tenía menos opciones que cuando yo tenía Windows 3.1. Quiero decir que ha salido muy pobre. Ahora ya le han puesto a archivar los chats y demás. Eso va creciendo, le van metiendo características. Pero todo lo que habéis visto, de hecho, yo he citado a mi Journey por hacer daño aquí. Pero que sepáis que no tienen las mejores usabilidades. O sea, yo me he salido de herramientas diciendo que me voy a jubilar, que no valgo para esto, ¿no? Porque son herramientas todavía que usan conceptos de programación, ¿vale? Terminales, cosas bastante poco atractivas. Por eso voy a probar algunas herramientas que están mejorando eso, ¿vale? Voy a probar algunas herramientas que es por donde yo creo que van a ir los avances de la inteligencia artificial gracias a la experiencia de usuario, que es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Entonces, aparte, esta semana ya han empezado a salir plataformas de estas que nos gustan a nosotros, que son recopilatorios de cosas, ¿no? Sabéis que sois, ¿no? Ediógenes digital. Todo el mundo quiere. Dame, dame listas. ¿Para qué? No sé, para tenerlas, ¿no? Es como cuando te podías bajar música y te bajabas todos los discos de Pink Floyd. Si no has escuchado Pink Floyd en tu vida. ¿Para qué lo quieres todo? Entonces, que sepáis que esta es la primera plataforma que... Por cierto, la presentación luego la comparto, ¿eh? Por ahí, para que la tengáis. Pero es, fijaos, ¿qué nos toca como diseñadores? Empezar a aprender patrones. Es que están sin hacer. O si están, los hay que adaptar. Hay que adaptarlos. Entonces, creo que ahí tenemos... Yo vengo aquí hoy un poco a hacer también apología de la profesión, obviamente. No vengo a asustarme con la inteligencia artificial. Vengo a ver cómo puedo aumentar mi sueldo 20.000 más este año. Con esto. No es una broma. Pero sí que hay que intentar usar esto a vuestro favor, claro. Entonces, que sepáis que dentro de poco, no sé si alguien ya lo ha tocado, os va a tocar... Diseñame esto para una inteligencia artificial que hemos creado de no sé qué. Y os va a tocar recurrir a un benchmarking. Y ahí tenéis el primero de los que se está publicando. Y luego le echéis un vistazo. Tenéis, por temáticas, diferentes flujos. Es súper interesante esto. Porque ahí es donde está realmente la evolución. Por cierto, sabéis que mi jury, porque lo he citado antes, también está trabajando ya en su nuevo interfaz. Quiere decir que esto es el siguiente fase. Este año, 2024, va a ser el año de las herramientas de inteligencia artificial que se pueden usar sin dar asco. Estamos en eso. ¿Vale? Luego le echéis un vistazo. Teardowns.ai. Y, por cierto, vamos a ver cositas para que nos pongamos ahí a ver que no se me haga muy tarde. Entonces, yo he hecho... A ver, esto traes para asustaros. El doble diamante. No voy a hablar de doble diamante. Paso. O sea, de hecho, llegué aquí y dije, sí, dales la chapa. Y dije, no, que me van a echar de allí. Pero es verdad que, salvo que me digáis otra manera mejor de enfocar partes de un proceso, todo el mundo me va a entender si hago esto. De hecho, ¿veis que lo he dejado vacío? Sin nada, para que nadie diga, no, pues yo lo llamo así, pues tú lo llamas como quieras. Vamos a... De hecho, he dividido solo en dos rombos la historia. No voy a hacer aquí que si research, que si sintetización, que si no sé qué. Entonces, aquí he preparado... Además, a lo gordo, ¿eh? Lo he hecho a lo muy gordo. A lo muy gordo. He preparado aquí cosas como estas. No sé si todos, creo que más o menos, si trabajáis en esto, sabéis lo que ahí pone, pero ¿valdría ChatGPT para que nos lanzara ese primer momento que tenemos con un proyecto en el que tenemos que preguntarnos muchas cosas? Y acabas de venir de Reyes y estás cansado y dices tú, ¿molaría que alguien me hiciera un chat league y sonara creíble? Pues ahora lo hacemos, ¿vale? Por otro lado, también benchmarking, claro, porque ya que estamos, si solo escribirlo, es gratis, le damos. Ahora lo probamos. Una cosa que no es tan habitual, a lo mejor, que hayáis probado. No sé si todo el mundo sabe lo que es el web scrapping, pero creo que es importante que como diseñadores también tengamos conocimiento de eso. El web scrapping lo conocen muy bien la gente que se ha metido en tema, no digo hackers, que también, sino data science y demás, porque es rescatar datos a la fuerza de páginas web, leyéndolas y almacenándolas en tablas. Es decir, entrar, por ejemplo, como voy a hacer yo, si os parece, a ver si funciona, también como Ana, voy a entrar a la página, por ejemplo, yo que sé, lo he probado antes, para ver si, de Mercadona, y le voy a decir que me saque todas las aceitunas que haya, que quiero comerme las aceitunas, y que me diga cuáles son las más caras. Ya sé que es muy tonto esto que voy a hacer, pero hasta ahora no teníamos herramientas algo esas de medio hackers, entre comillas, o de gente experta, relacionadas con este tema. Sabéis que el web scrapping, además, se podría considerar una mala práctica, o una práctica de fuerza, con lo cual estamos haciendo cosas ilegales, que es guay, hostia, cosas ilegales. Transcripciones, por ejemplo, o sea, qué cosa más perezosa que esa en vuestras vidas, ir a entrevistar a alguien y tener que, en la máquina de escribir, escribiendo toda la conversación, pues en un clic te lo llevas. ¿Vale? Ahora lo hacemos. Y luego haremos un pequeño GPT personalizado. ¿Vale? Si queréis me paso por allá e intento demostraros lo más rápido que pueda, ¿vale? Para intentar que no se me vaya mucho de tiempo. Venga. Pues, a ver, voy a ver si soy capaz de arrancar algo, como Carlos Sainz. Voy a ver. Venga. He dicho research question y cosas de esas. Yo tenía por aquí abierto el chat. Por aquí. ¿Vale? Y este es el chat normal. ¿Vale? Yo no soy dark, entonces lo tengo en blanco. ¿Vale? Pero a lo mejor vosotros lo tenéis así, que mola más. Y que sepáis que le podríamos preguntar, hemos dicho que teníamos ahí lo de research questions, benchmarking y demás. ¿Vale? Yo, para no perder mucho tiempo, antes de venir aquí, he activado uno ya para que lo tuviéramos aquí preparado. ¿Vale? Porque me parecía que era interesante tenerlo. Mirad. Lo he hecho aquí, digo, para perder menos tiempo, porque me llaman pesado siempre, porque soy muy lento en las presentaciones. Acabáis a las 10 de la noche y no quiero. Entonces, que sepáis que aquí, yo le he puesto esto, mirad. Ahora lo hago en directo en otros, Es para no... Le he preguntado a ChatGPT, estoy arrancando un proyecto sobre web 3.0, ¿vale? Que es un temazo. Y me gustaría, como comienzo, que me ayudases a lanzar, como arranque, una research question que me permitan empezar a enfocar el tema de cara a un proyecto profesional, tal, tal, tal. Lo que ha sacado es esto, ¿vale? Me ha empezado a lanzar preguntas y además me las ha ido justificando. Pero lo que tiene de bueno esto es que yo me podría haber pasado la tarde entera preguntándole y habréis sacado 200. Que no digo que sea bueno tener 200. Pero esto antes, sin equipo, era muy doloroso. Y con equipo también. Entonces, que sepáis que tener una especie de herramienta, no especie, una herramienta, que te dice todo esto y que además, cuando has acabado, que es lo que quería que vierais, le digo que me las clusterice, como he puesto aquí, entre usuario, competencia y producto, o sea, le digo muy bien, están súper bien, pero ahora lánzanelas y clusterícenelas para que se empiecen a organizar para poder utilizarlas de cara luego a extraer insights o lo que toque. Y como veis, ha hecho esto, ¿vale? Por esto, esto imaginaros lo que está produciendo en tiempo real, es por no liaros, ahora haré algunas cosas en tiempo real, como el GPT, pero que sepáis que esto es fantástico. Aunque luego tú tengas que meterle mano, aunque haya una parte que digas, no me vale, pero tener un folio en blanco desactivado, que es lo que tenemos siempre como gran peligro los diseñadores, es muy guay. Por lo menos te motiva, yo no sé vosotros, pero yo el GPT lo hago porque digo, qué pereza. Y cuando ya lo veo escrito, digo, un poco menos. Y ya como que me animo, me hago un café y me pongo. No sé, o sea, yo lo hago como una especie de motivador y creo que eso también hay que defenderlo como herramienta, ¿vale? Aquí tenéis todo esto que veis que me lo he ido lanzando, pero le he dicho, oye, pues ya que estás, que parece que se te da bien esto, mejor que a mí, hazme un benchmark porque sabéis que ChatGPT al principio no he dicho nada, pero tiene plugins, se me ha olvidado decirlo, es importante, ahora vamos a usar uno, pero que sepáis que por aquí arriba tenemos la opción de, tenemos una zona de plugins. Vamos a, de hecho, el scrapping, el web scrapping que vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer con un plugin. porque si no, tendríamos que hacerlo con Python, por ejemplo, y no sé cuántos de aquí habéis hecho un curso de Python, pero quizá nos apetezca, digo, ponernos a hacer aquí scripts de Python, pero que sepáis que es el lenguaje más habitual para hacer este tipo de cosillas. Se podría hacer directamente en el playground, ese que habéis visto de API Keys que ahora veremos, ¿vale? Pero que sepáis que aquí le he dicho que me haga, perdón, que se me ha olvidado deciros, antes había que usar plugins para buscar en internet, pero desde hace un tiempo sabéis que está conectado con Bing, con Microsoft y lo que hace es buscar ahí también, ¿vale? Con el motor de búsqueda de esta gente y que sepáis que mirad lo que ha hecho. Me ha dicho, le he dicho, no sé si habéis visto lo que le he preguntado, le he dicho que estamos haciendo un enfoque de web 3.0 más temazo típico, agenda 2030, sostenibilidad y demás, ¿vale? Y lo que me ha dicho es que, aunque sea poquito, me ha dicho que hay un proyecto de Carrefour y no sé quién, de Siemens y no sé cuántos. Bueno, pues posiblemente a lo mejor lo pongo en Google y también me lo hubiera dicho, pero coño, es un punto de partida. No olvidéis que en este sector vamos siempre a la carrera, a la carrera. Es que tiene que ser todo a la carrera y, por cierto, el cliente a veces tampoco valora más trabajo del que le damos, con lo cual, no estoy diciendo que haya que hacer los deberes con esto como los chavales, pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay con los chavales? El problema es el profesor, no los chavales, ¿no? Entonces, que sepáis que esta sería parte de, luego le he preguntado cosas como búscame reseñas en internet y eso le ha costado más. De hecho, le he pedido que, digo que también está bien deciros, que no todo lo que queréis encontrar lo vais a conseguir a la primera. Es decir, que muchas veces, ¿vale? lo que vais a intentar va a ser frustrante. Yo creo que la tecnología es lo que tiene, ¿no? Básicamente, cuando arranca y es que es frustrante a la vez, sale una vez de cada mil bien la cosa, ¿no? Entonces, le he dicho que buscara bibliotecas y reseñas y eso tendría que hacerlo con web scrapping, ¿vale? Entonces, no sé si en la lista que tenía estaba en ese orden, ¿vale? En la lista que tenía aquí, perdonad, a ver, digo para no ir en otro orden diferente del que he puesto en la presentación, ¿vale? Pero sí, va el web scrapping, ¿vale? Entonces, voy a hacer web scrapping, pero en directo, para que veáis que no hay truco, que esto lo he hecho antes, pero porque suelen salir las cosas mal en las presentaciones siempre, ¿vale? ¿Cómo funciona hacer web scrapping? Voy a repetir, web scrapping, para los que no supierais lo que es antes de venir aquí, es decirle, vete a tal página y sácame los datos a la fuerza y tráetelos, ¿vale? Por otro lado, habrá páginas que estén bloqueadas para eso, que tengan ahí cositas puestas para que tú no puedas sacarlo, pero bueno, digo con el plugin que voy a usar, si lo hacéis con Python seguramente se pueda forzar con herramientas externas y de todo, ¿vale? Vamos a probarlo, mirad, ¿qué os parece? Si, primero habría que instalar el plugin, ¿qué plugin? Hay un par de plugins para hacer scrapping, yo voy a dar uno de los que funciona, para hacerlo, mirad, me vengo aquí a plugins, ¿vale? Y, esperad, veis que aquí tengo unos cuantos plugins preparados, si me muevo para abajo, hay una plugin store, vais aquí, pues esto es para los de pago, entonces si venís aquí, tenéis pues plugins que algunos ya no hacen falta, porque hubo una época en la que no teníamos posibilidad de cargarle archivos, si lo tenían otras inteligencias artificiales como Cloud y demás, pero esta no, y entonces teníamos que bajar los plugins, pero que sepáis que ahora ya lo lleva integrado, con lo cual, para subir cosas de esas no hacen falta, pero primero se le pone el plugin, yo voy a activar Scrapper, ahí lo tenéis, ¿vale? y al marcarlo se activan aquí, esto es mejorable, como digo, en experiencia de usuario, esto de que salgan ahí arriba, si tiene 17, parecerá como las extensiones de Chrome, ¿no? lleno de cosas. Vamos a probar, por eso yo voy a hacerlo todo en español, aunque lo ideal, pasa que visto mi nivel de inglés, es bastante mejor que lo haga en español, porque, bueno, en escrito mejor o algo, pero que sepáis que voy a preguntarle primero que voy a buscar una web para Scrappear, ¿vale? y para que salga, porque lo he probado antes, si alguien me dice alguna, a lo mejor lo he si querido, pero vamos, le quitamos, hacemos Scrapping de Amazon, pero voy a hacerlo con Mercadona, que nos da más rabia, ¿vale? que explotan a los empleados y eso. Venga, entonces le damos aquí a Mercadona, le decimos que entramos a su tienda de esa nueva flamante y nos damos a la categoría de ¿cuál he dicho antes? de aceitunas, pero eso están aperitivos, ¿no? me parece que estaba o algo así. Aquí, ¿no? Vale, mira, ¿veis aceitunas? Ahí están, no os engaño. Vale, ¿qué es lo que tengo que coger para que funcione la herramienta? La URL, nada más. Eso es lo chulo, porque si tuvierais que hacer con Python, a lo mejor tenéis que hacer alguna secuencia de programación para poder decirle que lea tal etiqueta, por eso se puede hacer con el código de las páginas también, es decir, que el Scrapping no se hace a nivel visual, el Scrapping se hace a nivel código, obviamente, a nivel de la lectura de los HTML y demás, ¿vale? Venga, he cogido la super URL amigable de Mercadona, ¿vale? Perdona por el chiste y voy a decirle usa, ¿vale? Recordad que voy a usar este plugin de aquí arriba, Scrapper, ¿vale? Usa, Scrapper, los plugins se suelen llamar así para que los haga, ¿vale? Los utilice con esta URL y si no me deja mal, arranca el plugin, esto sí es en directo, ¿vale? Lo otro estaba grabado como los programas de Navidad y de Nochevieja. Vale. Dice que accedió a la página a las 600 aceitunas encurtidos y que va a ponerme los productos aquí. Y mirad, empieza, ¿eh? Lo está haciendo y está funcionando, ¿vale? Por eso le podría decir dame todas, ¿no? Pero me va a sacar unas cuantas supongo, ¿no? Por eso esto, no sé, ahora, claro, tenéis que luego buscar utilidad, pero anda que no hemos tenido que sacar cosas copiando y pegando de sitios, ¿eh? No sé si yo soy muy cutre, pero esto cuesta dinero hacerlo. Bueno, ahí va. Por eso, imaginaos decirle, escrapeame toda la web de Mercadona o hacerle un asistente con todos los precios de Mercadona y poder decirle que te haga una lista que se ajuste a 50 pavos que tienes en el bolsillo, que no tienes más. Soy poco exigente, ¿verdad? Con lo que le pido. Me conformo con poco. Vale, va por las banderillas picantes. Vamos a esperar, vamos a esperar, un momentito. Yo es que no puedo comer las banderillas picantes, pues voy a esperar. Venga, ¿estamos? Si no lo pone ahí ¿no está el qué? He dicho que no se podía preguntar, Víctor, venga, a ver qué pasa. Una pregunta en el público que voy a intentar traducir. Si no está aquí, en la parte... Sí, sí. No puede usar esa información aunque tenga la voz de... No, no, claro, o sea, solo va a poder utilizar la información que escrapé. Si se queda allí porque no ha podido verla o porque... No olvidéis que las páginas suelen tener sistemas de detección de esto. Nos está dejando, pero en algún momento el servidor de Mercadona dirá un capullo usando el chat GPT en Immune. Córtale. ¿Vale? No lo ha hecho porque... Por lo que sea no lo ha hecho pero que sepáis que las páginas suelen tener... De hecho, los scrappings no se hacen de seguido. Se hacen con timings parados para que vayan como no pareciendo que estás sacando cosas de ahí dentro, ¿no? Esto es como las películas, ¿no? Que hemos detectado no sé quién haciendo no sé qué. ¿Le decimos que cuáles son las aceitunas más caras? Venga. ¿Qué aceituna? ¿Qué aceitunas son las más caras? Las chupadedos huerta de barros, ¿eh? Apuntad. Si queréis quedar bien. Que sepáis que... A ver, es un tonterío esto que estoy haciendo, pero... No nos ha costado mucho. De hecho, nos lo hemos pasado bien. Te sientes como hacker, ¿no? Bueno, yo soy muy optimista. He dicho que era muy optimista. Ahora imaginaos esto con páginas de información como películas, música, que se me ocurre a mí porque soy así, pero esto es bastante interesante, ¿vale? Por otro lado, empieza a haber también scraperismo, no sé si la palabra existe, de cuentas de correo, o sea, quiere decir que, como podéis imaginar, esto abre mundos interesantes. También seguramente mundos... Vais a acabar ahí en la cárcel, pero vamos, que es interesante. Es interesante porque esto antes requería el cuñado programador y ahora tienes tu cuñado programador que no se enfada, ¿vale? Ni te pide nada por Navidad. Vale, esto que habéis visto es un plugin, pero es que hay un plugin de todo, ¿vale? Echadle un vistazo si lo probáis. Este es el scraperismo, que, bueno, era porque vierais que esto luego se podría... Yo le podría decir que me hiciera un Excel de esto. Digo, sácame... Sácame la lista completa en un CSV, por ejemplo, o en un Excel y hará esto. O le diría... Sácame en una tabla primero, si queréis, ¿vale? En una tabla. Y ahora me hará una tablita. Por cierto, ¿os gusta a vosotros hacer las tablas? Porque a mí no. No, hacer tablas no mola. Y más cuadros las haces con espacios para que cuadre. ¿Vale? Pero me está haciendo la tablita. Por cierto, si esto lo copio y lo pego en Google Docs, ya tengo la tabla. Ya la tengo. Y luego la pinto. Y digo, mira, toda la tarde trabajando en esto. Una cosa, cuando acabe, esto lo he hecho porque vierais que también sirve para organizar la información. Soy yo, ¿no? A Rosalía no le pasa esto. Venga. Ya va a acabar, ya va a acabar, ¿vale? Porque nos estáis dando cuenta que de momento no hemos quitado el trabajo a nadie. También os digo esto, ¿eh? Lo que hemos hecho es conseguir cosas sin necesidad de otras personas y a lo mejor dices, pues ya está, esa persona no hace falta. No, le hemos molestado menos. Los diseñadores pedimos cosas muy tontas a veces, ¿no? Si podemos ser autosuficientes, ¿quién no quiere ser autosuficiente? Yo sí. Le digo que me lo exporte, exportalo en un CSV. Adiós. Para casa que va. Ahora, cuando acabe, lo empaqueta y te lo sube a una nube y te lo bajas. Esto lo está haciendo para impresionaros porque ahora lo va a guardar en un archivo de verdad físico. Bueno, físico. CSV. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va casi. Un minutillo más que está por las banderillas picantes. Venga. Por lo tanto, sé que esto para una persona que ha hecho Data Science y que lo ha aprendido a hacer con herramientas más productivas le parecerá ridículo. Pero para nosotros que perdemos el tiempo copiando y pegando mucho, ¿vale? Mira, ahí lo tienes. A ver, ah, pues no me lo ha hecho esta vez. Normalmente lo hace, a lo mejor tiene que haber pedido un XLS, a lo mejor con CSV se lleva mal, ¿vale? Pero que sepáis que haría el archivito y lo tendríamos. Lo voy a probar por curiosidad. ¿Eh? Haz un XLS, un archivo de Excel. Un archivo que me da cosas que vi de Excel. No tiene la capacidad, pues a mí me lo has hecho, hijo mío. Bueno, yo creo que es XLS lo que tendría que haber dicho, pero bueno, ¿creéis que lo hace? ¿Vale? El otro día me tuve que hacer ahí unos archivos yo y fijaos, yo soy profe y me piden, para que sepáis para qué lo utilice, por ejemplo, me piden los informes de los alumnos de clase, ¿no? Del Zoom. Me bajé los CSVs, se los metí todos y le dije que me hiciera la lista de cada uno del tiempo que había estado en clase y me hizo la lista y tardé dos minutos, cinco, eso a mano, que lo he hecho también en otras vidas, me llevaba a la tarde y sufrimiento, ¿vale? Entonces, que sepáis que para eso es de momento, ¿vale? Bueno, vamos a hacer otra cosa más que es rápida, muy rápida, ¿vale? Teníamos por aquí transcripciones, ¿vale? A mí, dice la gente, me da un poco vergüenza, pero lo digo, que soy influencer, dicen, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que soy influencer, pero quiero trabajar poco también, aunque sea influencer. Entonces, si yo me voy a YouTube, ¿vale? Que sepáis que este plugin es el que hace las descripciones de mis vídeos porque las hace mejor que yo. Entonces, si yo voy por aquí a buscarme yo mismo, ¿vale? Es un poco pertencioso esto, Pero es porque si pongo a otra persona no sale, seguro. ¿Vale? Mirad, yo tengo aquí, por ejemplo, hay vídeos como este. Bueno, es que ya están esto ya están con descripciones. Es que ahora, como no me cuesta, los hago con descripciones porque me engañaron, me dijeron que posicionaba mejor, pero me sigue viendo los doscientas personas. O sea que es mentira, pero que sepáis que voy a hacerlo con este, venga, que es muy largo. ¿Vale? Este vídeo tiene ya un poco de tiempo pero veis que no hay descripciones aquí. ¿Vale? Pero sin embargo, aquí arriba yo tengo una extensión que es esta que veis aquí arriba, ¿vale? Que se llama YouTube Summary y que en principio, ¿vale? Cuando le damos a la herramienta si está instalada, a ver por qué no me ha funcionado. Si estoy haciendo algo extraño aquí. A ver. En principio, pero voy a activar otra vez la página. Es que justamente este ordenador no es el que usa habitualmente y puede que haya que... Es que si reinicio se va a liar parda. Voy a tener que volver a entrar. Ay, qué pena que lo vierais esto. Vamos a ver si estoy haciendo yo algo diferente. Por eso, esto es lo que hago yo con los vídeos. Los subo aquí y le damos a la extensión. Pero no quiere ahora. Debe ser algo de que no tenga actualizado el navegador o algo así. Pero es que si cierro puede que se lie parda. Ah, no. Está aquí abajo, perdonad. Claro, es que se ha puesto el vídeo a pantalla completa, soy torpe. Ya lo he dicho. Es que no es mi ordenador habitual. ¿Veis aquí que pone transcript? Perdón, perdón. Un poquito más y ya me valoráis negativamente la charla. Mirad, esto es lo que ha hecho en un segundo. Me pone los timings, pero no solo eso. Si lo tuviera programado de otra manera aquí que no lo tiene en este, hay una opción por aquí, si os fijáis, que me hace también un pequeño sumario. Esto se puede configurar con la API de ChatGPT, por lo que la he traído, la herramienta. Se le puede poner una API de ellos, ahora os digo dónde está, y automáticamente la herramienta se puede configurar para que haga cosas más potentes. Pero también si le digo que me lo mande allí, me lo manda. ¿Veis que me lo acaba de mandar y me acaba de hacer una revisión, bueno, me acaba de traer aquí el texto. Yo quería un pequeño sumario, un pequeño resumen. Ahora dice que está usando scrapper, se le ha vuelto loco. Pero que sepáis que ese plugin, esa extensión de YouTube es la que yo uso aquí. Probarlo en un entorno que no sea este, como el mío, pero que sepáis que es con la que yo hago todas las descripciones y la pinta final que acaba teniendo es esta. Mirad, hace esto. Estos textitos que aparecen aquí debajo. A ver dónde están. Todo esto lo ha hecho él. Yo no he hecho nada. O sea, yo grabo el vídeo, lo dejo que se codifique porque tarda un poquito. Si vais a subir cosas tarda un ratito en codificarlo hasta que lo lee y después pues es instantáneo. Le das y cada vez que le das en el sumario te lo itera. O sea, que no te da siempre la misma copia. Sabéis que la entera es que lo que tienes es eso, para bien y para mal. Que nunca recibes el mismo output porque es generativo y utiliza recursos diferentes. ¿Vale? Probadlo si podéis. Voy a repetir. Es este que veis aquí. Se llama YouTube Summary y funciona súper bien. Salvo aquí que me ha dado algún problemilla. ¿Vale? Por eso, ¿dónde se mira todo esto? Por ejemplo, he dicho antes que teníamos... También sirve para transcripciones me refiero de audio. Por ejemplo, aunque eso también lo hace ChatGPT. Sabéis que ChatGPT tiene el modelo también de generación de imágenes que no he dicho nada. ¿Vale? El Dalí. Y también tiene la generación o el tema de poder trabajar con audio que se llama Whispers. ¿Vale? Ahora mismo yo creo que ChatGPT es bastante potente comparado con otros modelos que además tienen una cosa interesante. No sé si habéis probado Bart, que no he dicho nada, de Google, o Jamie Nye y todas estas cosas que tiene en Google, pero que sepáis que ahí como son más éticos, cuando intentas sacar cosas de fotografías a veces te dice que no lo hace. Sin embargo, tú te vas a Mi June y te saca todo, lo que tú quieras. Es decir, que también eso es interesante. No sé si para bien o para mal, pero que sepáis que en algún momento, así acabaré hoy, la ética también tendrá que aparecer por algún sitio. Que no digo que, o sea, no creéis que vengo yo aquí en plan scrapping, scrapping. Que sepáis que en algún momento habrá que ponerle parón a esto, pero de momento, joder, estamos jugando, ¿no? Yo por lo menos, ya sé que hay gente chunga por ahí, ¿vale? Vamos a hacer un GPT personalizado, ¿vale? Pero todo esto lo he englobado dentro de research, sintetización, podríamos hacer muchas más cosas. De hecho, he puesto ahí clusterización, no la voy a probar para no aburriros, pero sabéis que miro, antes de que fuera un poco barrida por FigJam, tiene un asistente que funciona súper bien. Si lo usáis en el día a día, tiene una parte de inteligencia artificial, miro, en el que puedes decirle, pues todo esto, pónmelo en clusters de positivo, negativo, neutral. O pónmelo en categorías de, pues, metro, autobús, según lo que estés trabajando, ¿no? Y es súper interesante, porque eso también hay que hacerlo manualmente. Por lo tanto, siempre hay que revisarlo, que se me ha olvidado decir esto. No sé si todo el mundo conoce a Jacob Nielsen, aunque sea por obligación. Y el tío lleva todos los días, se escribe una, no sé si habéis visto, está como en plan pesado, ¿no? Como si le hubiera dejado la novia. Y el tío está haciendo todo el rato cosas de inteligencia artificial. Y él dice, en casi todos los artículos, es súper optimista también, claro, a su edad, cualquiera, que sepáis que, dice que, que reviséis, por favor, que reviséis todo lo que sale de aquí, hasta lo de las aceitunas, ¿vale? Por si acaso, que puede ser que le esté poniendo comisión. Vamos a hacer el, el GPT personalizado. Por lo tanto, no he dicho nada de FitJam, del bot este que tienen, porque a mí no me gusta especialmente nada. No sé si alguien de los que estáis aquí o en casa lo habéis, lo habéis usado y lo usáis habitualmente, pero creo que ahí hay muchísimo que hacer todavía. Funciona muy limitado, a ciertas técnicas, a ciertas cosillas, así que probadlo si os va bien, pero creo que FIMMA todavía está a cero cero de marcar tiempos en el mundo de inteligencia artificial, os lo digo literal. Ahora veremos algún plugin, pero ellos por sí mismos, esperemos que metan esas cosas que para ellos han contratado a gente, ¿no? Vamos a hacer el GPT, venga, que soy un pesado. Mirad, tengo aquí una cosita para hacer el GPT personalizado. Voy a poneros un caso de estudio, un caso real, un escenario. Me han dado un research en un PDF. Esto os habrá pasado alguna vez, ¿no? No que lo hagáis vosotros, sino que os lo dan. Yo he traído este, ¿vale? Si alguien lo reconoce, pues ahí está, ¿vale? Es muy pequeñito, ¿vale? Pero tiene una información que me nos viene bien. Tiene para quién se ha hecho, ¿vale? Las conclusiones principales, tiene la visión global, tiene una cosa que le vamos a preguntar, las necesidades que han sido detectadas en la investigación, la competencia, tal, es muy pequeñito, pero nos vale para intentar con esto decirle que este va a ser nuestra fuente de la verdad y preguntarle cosas, ¿vale? A ver qué pasa. Eso he dicho antes, me voy a meter otra vez en chat GPT, si no lo he cerrado, por aquí, ¿verdad? Para que tengo ratón y todo. Soy un antiguo. A ver dónde estamos, aquí. Cierro cositas, cierro todas estas que se han desparramado por aquí, aquí tenéis chat GPT. Vamos a ver dónde están las APIs y dónde están esas cosas que he dicho que, por cierto, las APIs están aquí, no. Los asistentes que podemos usar nosotros sí están aquí, pero las APIs y la parte de programación está en un sitio que se llama API, ¿vale? Si decís API OpenAI, os vais a un sitio, por cierto, esto todavía veis que la experiencia de usuario es un poco rara, no está en el chat la API, que a lo mejor no tiene que estar, también os lo digo, está en esta parte que te tienes que logar, ¿vale? Te logas, voy a logarme. Soy hacker, por eso tengo siete cuentas, ¿eh? API, le he dado aquí al API, como veis, y mirad, ¿veis que es otro menú diferente? Aquí es donde vienen los buenos, los programadores y esa gente. Y como veis, aquí a la derecha, a la izquierda, tiene el playground, que es la zona en la que tú pruebas tus scripts y haces tus movidas hasta que te convence para luego llevártelo a tu plataforma o lo que sea. A ver si va un poquito mejor. Esto serían, aquí tenéis el asistente, el creador de asistentes, este es el que, es el complejo, este es el que haría falta saber programar para hacerlo, ¿vale? O sea, que aquí no lo voy a hacer yo, porque yo no puedo. O sea, esto tiene, esto se puede, desde aquí sí se puede conectar, por ejemplo, con Zapier, pero que sepáis que esta es la parte donde entra código sí o sí para poder utilizarlo, la potente. Nosotros vamos a ir a la de matadillos un poco, ¿vale? Y aquí también están las APIs, que ya aprovecho que estamos y las cuento. Si no habéis pagado por APIs, o sea, no habéis pagado por ChatGPT, sí tendréis esto, pero cuidado que las APIs que están incluidas en los 20 euros a veces no valen para trabajar con herramientas externas. Así que tenéis que recargar con más pasta. Hay que echar más dinero a la máquina, que sepáis. Es decir, que si alguna vez metéis la API, como voy a hacer yo ahora en algunas herramientas, y os da error, y tenéis pagado los 20, es que no le valen. Y tenéis que volver aquí y pagar por lo que sea, ¿vale? Yo tampoco he investigado mucho. Las pruebas que he hecho han sido de pasar por caja. Y aquí tenéis el uso, mirad. Como veis, tenemos un pequeño dashboard muy básico en el que nos va sumando la pasta que hay gastada y la que te queda, ¿vale? Y que sepáis que a mí me quedan aquí 33 dólares. Me he gastado 5,92 en pruebas, ¿vale? Y veis que tiene la diferencia entre los diferentes GPT o si estás usando modelos de imagen o lo que sea. Veis que te los separa como en categorías de uso de los prompts. Eso es que hemos dicho antes, ¿vale? Por cierto, también tenéis la posibilidad aquí de verlo no solo por por costes, sino por días el consumo que estás teniendo de todo esto, ¿vale? Bien, más o menos. O sea, esto es para que os llegáis a una idea de que tenemos un control y esto es lo que se le puede reventar a un programador que haga una aplicación y no la cobre suficientemente bien. Que como no le ponga límites, un usuario puede acabar haciendo uso fraudulento, no fraudulento, pero muy masivo y le acaba viniendo una factura aquí. De hecho, hay algún tuitero por ahí por internet que leí yo hace tiempo que hizo una aplicación de prueba, la puso por Twitter, le entraron ahí y dice que había pagado 400 o 500 o 1000 euros porque esto parece poco dinero. Si te entra mucha gente, por todo esto, valoradlo, digo que la inteligencia artificial de momento si no se impone más es porque es cara, aun a pesar de que se cobre por céntimos, ¿vale? Que también eso es un poco engañoso siempre, ¿no? Que poquito es, ya, pero si te tiras todo el día le gastas bastante, ¿vale? Vale, esta es la parte como profesional. Yo me voy a ir, luego volveré otra vez para coger trocitos y pretenros en herramientas, pero voy a hacer el asistente ese que estábamos esperando hacer, ¿vale? Así que me vuelvo otra vez al chat. Ahí sí se hacen. Mirad, aquí los tenéis. Si os fijáis, ¿vale? Por aquí tenéis la posibilidad, ¿vale? Veis que le doy aquí a explorar, de los GPTs. Está en beta todo esto, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Entonces, aquí veis que yo he usado algunos. Mirad, Design Thinking Wizard. A ver qué pasa. Por cierto, estuve probando el fin de semana Framer y es flipante. ¿Cuántos de aquí sabéis hacer plugins para Framer con Riat? Voy a probarlo después. ¿Vale? O sea que, si queréis meterle caña a una herramienta no code como puede ser Framer, esto tiene un asistente programado con lo que es la documentación de la API de Framer y hace unos plugins que van todos pero finos. Ahora probamos algunos si queréis, ¿vale? A ver, tampoco, no sé cómo soy de ambiciosos. Yo le pedí cositas a mi página web que cagara imágenes aleatorias de una API de gatos y lo hizo. Y yo no sé programar APIs ni conectarme a ellas, ¿vale? Ahora vamos a hacer un ejemplo también en directo, ¿vale? Que creo que soy pesado pero voy bien. Acabará antes de las 10. Vamos a probar uno nuestro, uno nuestro, el de la investigación esta, ¿vale? Mirad, le voy a dar aquí a Create. Ahí le va. Por cierto, aunque me va a hablar todo en inglés porque esta parte no está traducida, yo le voy a decir todo lo que quiera en español, ¿vale? Porque me va a entender igual. Me dice, ¿qué quieres hacer? Y digo, un asistente que responda, voy a escribir aunque sea bien, ¿no? ¿Vale? Ahí. Que responda a las preguntas sobre una investigación con usuarios. Tampoco esto es que sea muy importante, ¿vale? Pero esto se puede, luego también se le puede, nos va a hacer unas cuantas preguntas, yo me las voy a saltar todas, ¿eh? ¿Vale? Lo doy. ¿Veis? Hasta la creación es mediante un chat. ¿Vale? Me va a decir que es súper interesante, es un poco pelota como Ana, que le mola todo, menos mi inglés. ¿Vale? Vamos a darle, por tal vez tarda un poquito más, pero tiene sus feedbacks ahí, aguantamos. ¿Vale? Disfrutar tiene estas cosas, hay que esperar. ¿Vale? Como cuando te subes al tren de la bruja, luego te lo pasas bomba. Venga, vamos para allá. Se pone nervioso, si es mucha gente mirando. Venga. No, también sabéis que, por cierto, pagar también lo que hace es que hace que no tengas que hacer esperas, ¿vale? Es una de las cosas con las que están jugando los modelos de intercambio artificial para que pagues. Decirte que no vas a tener que esperar tanto, pero a mí, ¿qué momento? Yo aquí pago y me están haciendo esperar. Espero que tarde menos que lo haga ya. Venga. Es que a lo mejor es mala hora, ¿no? Está todo el mundo ahí tecleando, haciendo asistentes. Cachilamar, venga. Vale, perdonad, que tarde un poquito. Lo probé antes y lo borré para no tenerlo ahí hecho y tardó bastante menos. Dice que si lo queremos llamar así, ¿te gusta este nombre? ¿Le dejamos con ese nombre? No, le voy a decir llámalo Immune Forever. Soy una hortera. Forever Young. Venga. Ahí va. No seáis tontos. ¿Vale? Ahí está. Ya lo está creando, ¿vale? Que sepáis. Va a hacer hasta una imagen de perfil. ¿Qué más queréis? Se la podéis cambiar luego. Siempre un gato. Digo que le pongáis siempre un gato. Ahora no sé, le pondrá una cosa tecnológica, ya lo veréis. Por eso, todos que se aquí diseñadores, seguramente la mayoría, pensáis que se veis a liberar de escribir, ¿eh? No. De hecho, seguimos teniendo paradigmas de comando, de línea, de línea de comando, ¿no? Como la programación. Vale, ya está. Os ha gustado la imagen, es bonita, ¿eh? Vale, ¿qué hacemos? Le decimos que ya, que listo, ¿no? Que queremos probarlo y tal. ¿Vale? Por eso, hay una pequeña preview aquí para verlo, pero podemos decir guardar. Y mirad, aquí tenéis una cosa también interesante. Se puede hacer para ti privado o compartirlo. Que sepáis que se puede, de hecho, ahora en la lista, en la presentación que os he traído, hay una, han empezado a aparecer páginas que se llaman GPTest Today, donde están recopilándolos. La gente los publica, los deja abiertos, y entonces tú puedes acceder a un montón de información que la gente está contribuyendo como una comunidad a tener. Esto veremos dónde llega. Pero que sepáis que yo esto que voy a hacer hoy lo podría compartir en la comunidad para que alguien hiciera mierda de búsqueda sobre esa investigación. Pero oye, si le metéis documentación personal vuestra o lo que sea, puede ser muy interesante. Imaginaos, seguro que habéis visto esta semana por LinkedIn cursos, sabéis que hay cursos de sistemas de diseño y demás. Si yo cojo mi curso de sistemas de diseño y le meto todo mi material dentro del GPT, podríais preguntarle y que respondiera según esa documentación. Y eso es muy interesante. Por lo menos, ahora a primeras, a primera vista. Venga, ya está. Le decimos que lo quiero ver solo yo. Bueno, lo voy a poner público. Venga, ahí va. Sin miedo. Luego lo borro, ¿eh? Ahí va. Ya está. ¿Le preguntamos cosas? ¿Qué le preguntamos? Primero vamos a buscar como en los libros. ¿Qué le vamos a preguntar del PDF? Le preguntamos qué es lo que los jóvenes le piden a la banca? ¿O es demasiado fácil? Ah, no. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Es que soy torpe. Menos mal que estáis aquí vosotros para decírmelo. Tengo que editarlo. Es que voy muy rápido. Porque siempre me... Espera a ver por qué no me deja... Un momentito. Un momentito, perdonad, sí. Había una opción aquí, ¿vale? Que es configurar, que se me ha olvidado deciros. Y aquí abajo tiene que tener una opción de upload files. ¿Vale? Perdonad, ¿eh? Menos mal que estáis ahí. Gracias. ¿Vale? Porque yo digo, venga, 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 que tienen hambre. Ahí vamos. Le voy a dar upload, ¿vale? Y vamos a subir el PDF que tenemos en el escritorio, que es este. Y abrimos. Es un PDF muy pequeñito, así que tardará muy poquito. Vale, pues ya está, ¿eh? Así de fácil. Publicamos cambios. Ahora sí. Ahora no debería. Creo que no se me ha olvidado nada. Y vamos a preguntarle lo que hemos dicho, ¿no? Que le hemos dicho que le íbamos a decir qué es lo que los jóvenes le piden a la banca. Vale. ¿Qué le piden los chavales? Le necesitamos a ver qué pasa. A ver si lo pilla. ¿Qué le piden? ¿Qué le piden? ¿Vale? Está ahí pensando. Voy a repetir. Esto en términos normales depende de la información, pero es bastante rápida. Mirad. Vamos a comparar las siete diferencias. Voy a darle ya ahí para que lo vayáis viendo en tiempo real. No sé por qué se ha parado ahí, porque tendría que haber hecho todas, ¿no? Ah, que estoy en la preview. Vámonos fuera. Venga. Ahora sí. Voy a guardar. Es que estoy en la preview y en la preview se quedará solo con un ahora. Aquí, perdonad. Venga, ahora sí. ¿Qué le piden los chavales a la banca? Vamos allá. Por todo, no sabéis lo... Me siento como un mago y no me va. Esto, ¿sabes? Esto es como el mago pop. Puede que falle. Ahora sí está funcionando. Perfecto, mirad. Está clavándolo. Pero encima no es que lo clave, es que encima está dando información extra. Una opinióncilla ahí. ¿Vale? Que no digo que esté bien o mal, pero lo está haciendo. ¿Vale? ¿Lo veis? Y podríamos preguntarle, por ejemplo, bajo... ¿Qué muestra ha utilizado? A ver, vamos a ver dónde estaba. ¿Qué perfiles tiene el estudio, por ejemplo? Dime qué perfiles tiene el estudio. Vamos allá. Le esperamos. Tiene que decir que jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores. Pues lo está haciendo. ¿Vale? Entonces, que sepáis que esto puede parecer para un programador de vida, pero si eso es un algoritmo básico, ¿no? Pero que sepáis que, claro, le hemos metido muy poca información, pero imaginaos que sois una empresa gigante donde miles de personas meten esa información, cada uno desde su punto de vista o desde su departamento, y puedes acceder a una wiki global, completa. Incluso, fijaos, imaginaos que, no sé cómo estar afectando esto, porque soy un completo paleto en esto, pero a los sistemas de call centers y demás, donde se producen todos los días montones de llamadas, que eso ya estaba programado para que funcionase así, pero es como muy flipante tener una base de datos como humana a tu disposición con tan poco esfuerzo. Eso es lo que quiero decir. ¿Vale? Los que sois programadores, seguramente esto lo montáis con PHP no sé qué o con Mongo no sé qué, montáis ahí una base de datos de la leche, pero los que no somos podemos hacer cosas bastante potentes y el otro día había un vídeo, por ponernos así un poco dramáticos, de un señor que decía que iba a, imaginaos esto, metiéndole toda la información familiar. ¿No os ha pasado alguna vez que escuchas a tu madre hablar de no sé quién y desconectas porque dices, madre mía, mi madre contando todavía todo esto, pero luego dices, tú no sé lo que ha dicho y cuando pasan 20 años dices, ¿qué decía mi madre de no sé quién? Pues si estuviera aquí, tú le preguntarías, le dirías, ¿quién era el tío del abuelo, de la vecina, del de arriba, del de abajo? Y te dirá, Raúl. ¿Vale? Entonces, que sepáis que fuera de bromas, creo que esto llevado a cada área según lo que hagáis puede ser súper interesante. Imaginaos un sistema de diseño, ¿no? Los que trabajáis con esto, el poder tener ahí recopiladas todas las decisiones y hacer preguntas es un asistente que esto antes te lo tenía que hacer un programador que también lo hacían, pero de una manera como bastante menos fácil. ¿Quién no puede actualizar de subir un PDF? O 10 PDFs, que he subido uno, pero podríamos subir 25 PDFs aquí y lo buscaría y lo encontraría igual. ¿Vale? Ahora llevar esto a material multimedia, llevaros esto, o sea, es bastante alucinante, ¿vale? Aunque alguno dirá, muy básico, Raúl, ¿no ves películas? Pues no las veo. ¿Vale? Estos son los asistentes, estos son los que están incluidos en el precio y en la versión como usable. Luego, esto no tiene limitaciones si lo lleváis a Zapier y a toda esta serie de herramientas porque ahí ya podéis conectar todo lo que os dé la gana. Todo lo que os dé la gana, ¿vale? La herramienta que he dicho es esta, por si alguien no la tiene muy en su espectro, ¿vale? Es esta de aquí. Creo que es esta de aquí, ¿no? Bueno, Zapier. Digo para que, para que me haces chis, chis, chis esto. Soy yo, ¿eh? Es que soy yo la barba o algo, ¿no? Venga, pues que sepáis que esta es la página de Zapier y que aquí tenéis en la parte de historias que han metido nuevas, tenéis toda la parte de características para conectar y es súper interesante que le echéis un vistancito a esto porque también tiene como un asistente de ellos mismos para decirle, pues quiero que me conecte Gmail con Spreadsheet y que me lo ordenes por un lado mujeres y por el lado hombres o lo que sea. O sea, que puedes automatizar tareas que ya lo hacía antes pero ahora con Inteligencia Artificial. Ahí tenéis un ejemplillo como veis, ¿no? O que te lo mande... Por cierto, esto que acabáis de leer es un rollo tener que venir a ChatGPT, ¿no? Seguramente una empresa como Immune no querría que la gente tuviera que ir a ChatGPT. Se puede integrar con Slack, se puede integrar con Discord, se puede integrar con Office 365, eso es lo guay. Llevártelo a tu propia plataforma de trabajo diario, ¿no? ¿Vale? Bien, más o menos se va entendiendo cositas. A ver, yo tampoco he metido más caña a esta parte de aquí por no ser pesado para que me quedara un poquito de tiempo y venirme a la parte de esta que es como más vistosa para los diseñadores, ¿no? De danos alegría, danos... Ponme joven esas cosas que nos gustan, ¿no? Entonces que sepáis que no voy a hacer el ejemplo de Scamper, todo el mundo sabe lo que es Scamper, pero no sabéis lo interesante que es hacer brainstorming con una herramienta como esta. ¿Por qué? Porque es de otra manera y porque además la puedes, que no he dicho nada, pero la puedes cambiar el temperamento, le puedes decir que sea más chistoso, que esté borracho, le puedes decir que sea de un país y que tenga un cierto comportamiento. O sea, que eso es muy guay, ¿vale? Tampoco sé que querérselo entero, pero que sepáis que Scamper, que es una de las técnicas que utilizáis o la de... Algunos, si sois de co-creación o uséis los cinco sombreros de pensar, cosas de estas, esto es muy guay, ¿vale? Porque te sirve también para experimentar, para ir a un workshop preparado, sabiendo posibles respuestas, para poner ejemplos. Yo que soy profe, imaginaos, ¿no? Poder poner ejemplos de cosas para que la gente diga, Raúl, ¿cómo sería una historia de usuario de no sé qué? Pues mira, sí, es muy guay, ¿vale? Creo que no he dicho nada porque a lo mejor nos interesa, pero como herramienta para enseñar es brutal. O sea, esto es una maravilla. Vale, Leonardo, no sé si la conocéis. ¿La habéis probado y demás? Vale. ¿Por qué la he elegido? ¿Porque me gusta más que otras? No, porque es fácil y porque tiene una parte como de que parece que manejo yo, no que me lo hace otro, que no es que es lo que piense yo cuando me meto con mi Journey, pero sí que es verdad que tener que meterle parámetros de RAW, que si hace ratio y tener que hacerlo yo con teclas y con letras y comandos, como que no me mola. Así que vamos a ver el Leonardo un poquito si queréis rápido, pero por si alguien no la conoce. Por lo tanto, estas herramientas lo bueno que tienen también es que las podéis probar sin pagar, que esto es súper importante. Lo digo porque mi Journey son muy guays. ¿Qué te pasa con mi Journey? Es que estoy hablando con una persona aquí que es una experta en mi Journey y me estoy dirigiendo a él todo el rato, pero que sepáis que es porque precisamente es una de las herramientas más potentes que tenemos, una brutalidad, pero que requiere todavía de mejoras. la gente ahí fuera quiere cosas fáciles. Así es la vida, ¿vale? Entonces voy a logarme rápido con la otra cuenta de Hacker y vamos a ver cómo funciona una de las cientos de, bueno, cientos, es una barbaridad, de las diferentes herramientas que tiene esta inteligencia artificial. Mirad, por aquí abajo, ¿vale? Esto que veis aquí son diferentes herramientas para generar imágenes, ¿vale? Le voy a dar arriba al Time Canvas y lo que me gusta de esta herramienta es que sea tan visualmente rápida a tu cabeza. O sea, tiene como muy, tiene mucha, es como muy intuitiva, tiene mucha Fordan rápida, ¿no? Si os fijáis, mirad, tiene además la posibilidad, yo podría empezar a dibujar aquí, ¿eh? Tiene una parte aquí para dibujar con mi dedo ¿vale? Y aquí tiene un cajón para escribir un prompt que apoye. Claro, dibujando solo, no. Aquí le podría decir que es un niño, que es una mujer, que es un perro, ¿vale? Ahora mismo me ha dibujado ahí algo. ¿Qué tiene de interesante esto, aunque dirá la gente de Raúl, pero eso no vale para nada? Bueno, para los aficionados, sí. Tiene estos controles de aquí abajo que permiten que se parezca más al original o que tenga más imaginación, por decirlo humanamente, ¿no? Que se vaya más para arriba. Y no solo eso, sino que si te quieres ir a diferentes acabados, tienes la posibilidad de venirte aquí y pedirle como si fuera la lista de los reyes. Házmelo tipo dibujo lápiz o dibujo lo que sea, ¿vale? Por eso, estoy haciéndolo así como muy mal, ahora voy a meter un dibujito para que lo veáis de una manera más efectiva. Pero eso está ocurriendo en tiempo real, por cierto, aquí os podéis pasar la Navidad entera, ya no, porque el año que viene. Quiero decir que esto no cobran, no se te acota, aquí te puedes tirar y no salir y no ir a trabajar. Bueno, sí, pero quiero decir que en este caso, quiero decir que aquí tenéis la posibilidad de echar horas por un tubo y comprobar si esto os mola, si es vuestro sueño el hacer esto o no. La parte que es interesante es esta otra. Aquí arriba tiene un cajón de assets, con lo cual tú le puedes meter cositas aquí. Yo voy a meter un oso porque siempre hacemos todas las pruebas con osos. Desde a mí, el profe que me enseñó me enseñó a hacerlo con osos. Entonces, también lo podemos hacer con robot, pero con osos mola más. Entonces, le damos aquí al oso, confirmamos, quitamos lo de atrás, te lo voy a borrar para que no interceda en el elemento, ¿vale? Y como veis, de momento ahí ni oso ni osa. Ahí no hay nada. Pero aquí abajo le vamos a decir un osito, ¿vale? Venga, lo voy a hacer en inglés esta vez, venga. Yo solo he puesto un oso, ¿eh? Solo he puesto un oso, ¿vale? Ahora le voy a decir que lleve un gorro. Bueno, antes de cambiarle nada, está en sketch color, vamos a decirle que me haga algo realista. ¿Dónde está el realista? ¿Dónde estaba? Aquí, perdón. ¿Vale? Por cierto, le puedo bajar para que cambie. Pero también lo puedo mover. ¿Vale? Y va reaccionando. Por eso, vamos a decir que me lo haga tipo anime, que por aquí veo gente fan de eso. Bueno, dices, vale, más, dame más. Venga, un oso con un sombrero rojo. ¿Vale? Bueno, en este caso, ese anime tiene que ser gorra, claro. Vale, le decimos que lo haga tipo concept art. O le decimos que lo haga tipo product, que suele ser más para... ¿Vale? Esto está ocurriendo en tiempo real aquí. ¿Os ha gustado este de aquí? Ese. Venga, entonces, os puede parecer un gilipollez, pero cuando alguien hace algo y se ríe, mal no va la cosa. ¿Vale? Si suda, sí, pero si se ríe, no. Vale, una más. Una chaquetilla amarilla o algo así, ¿no? ¿Vale? Vamos a poner también... Lo pongo así, ¿eh? Yellow. A ver si aquí me hace caso, que a veces ya se pone... No empiezas a gestionarlo bien esto. Y... A ver, vamos a darle ahí. Voy a moverlo un poquito. Mira, la sección española va. Bueno, que sepáis que creo que a esto lo que le falta, aparte de cambiar quizás el estilillo, lo que le podría cambiar sería el concepto de darle un estilo de alguien, ¿no? Siempre que hacemos pruebas aquí hacemos el famoso concepto Wes Anderson, ¿no? Que es como muy recurrente porque le va a dar como un rollito aquí como que todo el mundo se va a querer llevar el oso a casa. Vamos a ver si funciona, ¿vale? Vamos a poner Wes Anderson Style. ¿Vale? Y como veis, habría que darle mejor información que esta que le estoy dando yo. ¿Vale? Tendría que habernos quedado alguno un poquito más mono que estos que están saliendo. En mis pruebas salían mejores que este. Este ha salido como muy muy seriote. ¿Vale? Pero bueno, creo que más o menos, por cierto, esta es una de las pegas que tiene la inteligencia artificial, ¿no? que es generativa, con lo cual no siempre ¿vale? Vas a conseguir los mismos resultaditos de todo esto. Ahí, ahí estamos más. ¿Vale? Bueno, se va entendiendo un poquito. ¿Vale? Lo que va a permitir es que, por lo tanto, esto yo he subido ese oso, pero podríais dibujar, podríais hacerlo con, y obviamente, todo esto luego exportarlo, se puede interactivizar, es decir, que la potencia, como veis, en el ratito que hemos estado, por lo menos ayuda a entender por dónde podemos utilizar esto creativamente, productivamente, y demás. que luego no lo queréis usar, pues nada, habrá gente que le parezca una chorrada a esto, ¿vale? Pero que esto no lo teníamos hace un año, ¿vale? No digo dos, uno, ¿vale? Bueno, tenéis un montón de herramientas más por aquí, no voy a entrar, porque tampoco soy un experto en estas herramientas, tampoco, por lo tanto, también podemos decirle que se baje más a calidad del dibujo original, porque aquí ya habéis visto que la habéis virtuado mucho, pero podemos dejarlo más parecido a tus dibujos, eso es lo que tiene de bueno, y otras herramientas hay que hacerlo de una manera más manual, o más con prompts y cosas de estas, ¿vale? Bien, más o menos, esto es Leonardo, ¿vale? Probadla si queréis, pero no porque me parezca bien o mal, sino porque creo que aporta bastante luz a todo lo que va a hacer esto en los próximos años, ¿no? O meses, quiero decir. Por cierto, mucho, no sé si lo habéis probado, es el famoso plugin de Pablo Stanley, que sabéis que es uno de los también grandes influencers del mundo del diseño, y es un plugin de Figma, ¿vale? No sé si lo habéis probado, esto se puede probar muy rápido porque es muy rápido, mirad, estoy en Figma ahora, me he venido a Figma, por cierto, todo lo que hay para Figma es un poco guarrindongo, voy a decirlo, como me lo he probado todo, que sepáis que yo no creo que recomiende ningún plugin de inteligencia artificial para Figma ahora mismo, ninguno, ninguno, ninguno es ninguno, ¿vale? Entonces, que sepáis que voy a probar ese plugin porque lo que hace es que le hago un prompt y lo que se encarga es de traerme una página, literalmente, ¿vale? Si lo habéis probado ya, ya sabéis cómo va. Venimos, le vamos al plugin, hay que elogarse si queréis que funcione un poco mejor, perdonad, no sé si se está lacando las pilas a lo mejor, ¿no? Venga, ahí. Vale, entonces, si os fijáis, aquí tiene un cajón, sigue siendo todo con prompts igual, ¿vale? Vamos a decir, ¿qué le decimos? Uno de los ejemplos que aparte aquí para no complicarlos mucho, pero se le podría dar bastantes informaciones a esto, ¿no? Espera, es que me da un poco de cosita. Venga, le voy a dar a alguno de estos un e-commerce, una página, mira, una página, un hotel de gatos, qué mejor que esta, ¿vale? Le damos, veis que ahí está el prompt, le damos, por lo tanto, si queréis luego poder hacer más, hay que elogarse, la primera vez es free, luego la siguiente vez también es free, pero tienes que elogarte para poder seguir haciéndolos, ¿vale? Y si pagáis, que tiene un plan de pago, lo que hace es que te permite también almacenarlos y hacer variables, por lo tanto, no lo he dicho, pero esto permite aquí hay una opción en la que te permite decirle que te haga variables, estilos y cosas de estas, ¿vale? Bueno, ahí está pensando la herramienta, ¿veis que se ha quedado tostado porque la he cerrado yo, ¿no? Vale, no pasa nada porque cuando se cierra o se queda bloqueado, yo creo que ya se ha callado ahora, ¿no? aparte de que ya se ha callado, volverá otra vez a molestar el ruido, pero cuando le veis aquí, si estáis logados, te permite volver a hacerle como una iteración, ¿vale? Lo voy a probar otra vez, me voy a logar para que lo veáis, ¿vale? tener que estar logándote con todas tus movidas, pero bueno, es el camino que nos queda, ¿no? Nuestra privacidad siempre hay, ya está, aquí la tenéis, ¿vale? Y si le dais, voy a hacerlo otra vez desde cero, que se ha quedado como bloqueada, ¿no? Voy a darle, a ver, ahora mirad, ahí estaba, ahora, le podemos decir iterar, ¿vale? Le vamos a dar otra vez, voy a decir, ¿qué le decimos que haga? O le mandamos una nueva, venga, vamos a decirle que cambie el storytelling de lo que había, le damos, ¿vale? Y empezar a modificar sobre esa que había, no se la carga, sino que sobre esa misma interactúa, ¿vale? Y tera. Vamos a ver, es muy pequeñita, pero hay otras que las hace más largas, ¿eh? No sé si ahora va a continuar añadiendolas, ¿vale? Pero como podéis ver, si pagáis por la herramienta, aquí tenéis como un pequeño menú donde podéis personalizar cositas, preferencias, esto sí que está incluido lo de hacer variables y demás, pero también tenéis la opción de pagar por la herramienta y por 14 dólares, creo que pone ahí, tenéis la posibilidad de que se desbloqueen estas cositas que tenéis ahí, ¿vale? En cambio de esto, esperad, un momentito, ¿vale? Cuando Rosalía se cae, sale un hombre y le falta el micrófono. ¿Se me escucha en casa? No, de aquí tampoco, ¿no? ¿En casa sí? ¿Sí? 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 Ahí lo estáis viendo un poquito, ¿vale? Este sería uno de los plumies, no sé, a pesar del esfuerzo, ¿dónde está? Venga, ahora sí, ¿no? Guay. A pesar del esfuerzo que está haciendo Pablo Stanley, yo no sé si esto se lo va a comer. ¿Qué opinión tenéis vosotros? Pero esto, no creo que a un diseñador serio saque muy de las historias que tiene, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Supongo que habrá que evolucionarlos, ¿vale? Bien, ¿os ha entendido? Esto es mucho. Ahí lo tenéis, ¿vale? Muy majete Pablo, pero no sé si esto, a pesar de que puede también trabajar con varias, con Steve, puedes elegir la fuente de la generación de las imágenes, no sé hasta qué punto eso es necesario, ¿vale? ¿Bien? Vale. Ponle milla ahí. Venga. Vale, pues, ¿qué más teníamos en la lista? Perdonad, voy acabando ya, prometo que me queda ya muy poquito. Para mí, la mejor herramienta que hay, que es, en cuanto a integraciones, no sé si la habéis probado, es muy antigua. Esta herramienta, yo la llegué a ver cuando estaba Sketch, incluso, que es Wizard. Si no la habéis visto, también, es una herramienta, no la voy a probar aquí, pero que sepáis que es, actualmente, para mí, es la que mejor fidelidad da con lo que se pide. El tema es que, ¿vale? Pero que sepáis que Wizard, UISR, como le llamáis esto, que sepáis esta herramienta, es súper interesante, ¿vale? Lo que pasa es que, solo te deja un proyecto free, y tienes que después, pagar o borrar ese. Pero que sepáis que, hace wireframes, o sea, está muy bien la herramienta, para que la experimentéis, no la voy a probar aquí, para que no se nos vaya de tiempo, pero que sepáis que es, le puedes pedir un PRON, le dices, hazme el dashboard de Spotify, y hace por capas todo, y lo hace bastante bien, ¿vale? El tema es que luego, de ahí no lo puedes sacar a Figma, tienes que seguir trabajando ahí dentro. ¿Quién va a cambiar su herramienta por esa? Es un poco complicado, ¿vale? Pero, podrían tomar nota muy bicho aquí, la gente de Figma, porque, creo que hay una parte, muy inspiracional, dentro de la herramienta, que funciona muy bien. Probadla, ¿vale? Para no interrumpirlo yo aquí. Sí quería probar lo de Framer, que os he prometido antes. ¿Vale? También porque tengo preferencias, claro. Pero que sepáis que Framer, es una de las herramientas que, también introdujo, inteligencia artificial, y pasó como, perdonarse a una persona de Cataluña, como la República. El meme ese, ¿no? De, y luego, oh, ¿no? Que sepáis que, perdón, pido perdón, que sé que es un momento delicado, pero que sepáis que, eh, el Framer, esa opción, descartarla, no vale para nada. Si habéis intentado hacer una web con Framer, al estilo de lo que ha hecho Mucho, es mucho peor que Mucho, ¿vale? Entonces, lo que sí que es muy interesante, es el pequeño asistente que han hecho, en ChatGPT, para poder meterle peticiones de cosas que te gustaría hacer. ¿Vale? Así que voy a hacerlo, eso sí que lo voy a hacer aquí en directo, creo que tengo Framer por aquí. Así que lo voy a hacer, si os parece. ¿Vale? Voy a volver, ¿a dónde? A ChatGPT, pero al uso de la parte que tiene que ver con, eh, este tipo de, de motorcillos, ¿vale? Le vamos a dar aquí, y ya estoy en el generador de, no de código solo, sino de componentes. De componentes. No sé si sabéis cómo funcionan los componentes, pero así lo aprendéis a hacer hoy, ¿vale? Vale, eh, a mí, eh, no voy a engañar, me gustan las tonterías, también, ¿vale? Y entonces, eh, probando esto para esta sesión, le pedí que hiciera, quien no ha querido tener, a mí me hace mucha ilusión, eh, el famoso efecto de confeti, en una web, solo mirándolo, yo me podría pasar horas. Entonces, eh, voy a pedirle que me haga, un efecto de, confeti, y como sabéis que los programadores son más frígis que nosotros, ya hay una API de confeti. O sea, quiere decir que alguien ya ha creado, una librería ahí fuera, de confeti, con lo cual tú no tienes que hacer el confeti desde cero, sino que solo, le voy a pedir, que se conecte con una de esas APIs, y que a mí me dé el código limpio, para yo meterlo, y tener confeti. Que soy diseñador y quiero confeti. ¿Vale? Vamos a intentarlo. ¿Vale? ¿Me lo vas a sujetar? Voy a intentar. Perdón, venga, es que con las dos manos, soy tope, si no. Así funciona, de primeras, ¿vale? Le digo, no voy a currármelo mucho, quiero incluir un efecto, ¿se escucha? ¿no? Un efecto de confeti en la web. Y le doy. Y me dice, vaya buena decisión que has tomado. Esperad, que tarda un poquito. Ahí está, está, hace match conmigo. ¿Veis? Dice que hay una biblioteca que se llama Canvas Competi. Vale, le creo, porque no voy a creerle, si es mi única salvación. Por otro, yo no tengo que hacer nada, la va a conectar él. Yo no voy a tener que bajármela a nada, la va a enganchar él. Mirad, ahí lo está haciendo. Ahora dirán, ¿dónde metes eso, Raúl? Vamos allá. Por otro, os animo, a los que no hayáis probado Framer y a los que os dé un poco, y a los que os guste Webflow, pasaros un poco por Framer, que tampoco pasa nada. Es muy interesante. Yo le he probado bastantes cosas, le he metido APIs de cosas más complejas y reacciona muy bien. ¿Vale? O sea, que todo lo que existe en API lo conecta, lo busca, lo encuentra y lo mete. Esto, no tenéis por qué entenderlo, pero bueno, es un componente de React y por eso veis que lleva también integrado dentro el formato. Ahora veremos dónde lo vamos a meter. De hecho, lo pone aquí arriba. Mirad. Perdón. Lo pone aquí arriba. Es Javascript. Le vamos a dar a Copy. Ahí ha terminado nuestra misión con ellos. Ahora hay que meterlo en Framer, pero vais a ver qué es gratis. Abro Framer. Framer gratis, ya sabéis. Te ponen una pegatina ahí, pero es Framer gratis. Venga, vamos para adentro. Lo voy a hacer en una página nueva, si os parece. Pero acá hay una actualización, siempre pasa. Vale, vais a ver cómo de sencillo es interactuar con un componente creado por la herramienta. Por otro lado, también puede que falle, a lo mejor si eso os reís. A veces hay que probarlo tres veces o dos, quiere decir que a veces el código, le preguntas, le dices, oye, no ha funcionado. Te dice, no te preocupes, voy a hacer este otro. Vamos a hacerlo sobre esta página que está aquí, que no tiene nada puesto. Es por no hacer yo una, así rápida. Vale, le decimos que ok. Ahí arriba quedaría bien el confeti, cayendo, literalmente. Por otro lado, si habéis probado alguna Framer, Framer tiene aquí una cosa, si os fijáis, vale, esperad, ¿dónde estamos? Aquí hay una opción que pone Assets, ¿vale? Si os fijáis, aquí abajo pone Code, ¿vale? Se ven los pasos, no es muy complicado, aunque parezca un poco lioso esto ahora, le doy, y ¿qué quieres? Un Override o un componente. En este caso, es un componente. El Override no voy a explicar lo que es, porque esto no sería clase de Framer, pero que sepáis que el Override es cuando pisas una propiedad de algo, de otro elemento, no tanto esto, ¿vale? Entonces, le damos aquí, le vamos a poner de nombre confeti. Ahí va. ¿Vale? Le damos. Bien. Por otro, este texto que aparece aquí es el número de muestra que trae el sistema. Lo borras y pegas tu confeti. ¿Vale? Si todo ha ido bien, si todo ha ido bien, deberíamos tener un componente nuevo aquí arriba en la zona de confeti que se llame confeti. Ahí lo veis. Y este componente es el que voy a arrastrar a mi página web. Y si todo va bien y no me dejan ridículo aquí, que podría ser perfectamente, hago así, arrastro mi confeti aquí, y si todo va bien, a veces tarda un poquito en conectar. ¿O no? No sé si habéis visto aquí a la derecha, estoy dándole tiempo por si... Ahí está. ¿Vale? No sé si fijáis que aquí me ha hecho una serie de configuraciones en lateral. Aquí a la derecha veis que voy a decirle tal, voy a ponerle, voy a justificarlo, es que, ¿sabéis lo que pasa? Que no puedo... Voy a hacer una cosa, como soy un hombre precavido, lo hice en otro sitio también, en esos otros sitios, así que voy a volver a ese sitio y quería que lo veáis en directo para que vierais cómo es el funcionamiento de Framer. Framer trabaja con componentes tan sencillo como coger ese código, crear un TSX, que es donde los almacena, y luego arrastrarlo y configurarlo según las opciones que haya generado ese código ahí a la derecha. Si necesitas más opciones, pues le pides más opciones al GPT, ¿vale? De hecho, mirad, lo voy a hacer en esa página que os decía para que me creáis un poco. En esta página que veis aquí tan chunguilla, me pasé todo el fin de semana aquí metido. Por eso que pone aquí que es frío, es porque también está conectado a una API para que detecte la temperatura de un país que le pongas y te diga si frío o calor, si va por encima de 100 o de 10 o de 15 grados. Tonterías de diseñadores, ¿vale? Y esto que veis aquí es una API que lanza atares con una letra como las de Figma o como los apropios de fallback, ¿no? Estos que hay. Pero mira, si os fijáis, por no daros más lata, confeti trigger. Voy a arrastrar. Es que este fue uno que hice, fijaos ya, me fui para arriba y le hice uno que lo que tenía era un botón. Al darle el botón era cuando quiero que saque el efecto, ¿vale? Así que le doy aquí. La configuración está aquí a la derecha. Me permite ponerle el nombre que yo quiera a mi botón. Me permite decirle el número de piezas que quiero que caigan y vamos a probarlo. Le voy a dar al play. Cuando le da el botón tiene que caer confeti. Bueno, es que está puesto ahí el confeti, ¿vale? Habría que ponerlo por otro sitio. Sé que no está quedando de lo mejor posible para que vierais lo interesante del este, pero que sepáis que me hice también qué fue por aquí lo del qué frío este. Mirad, le puse la temperatura de Madrid. ¿Dónde puede hacer más calor? ¿De 15 grados? ¿En Dubái? ¿O dónde? En Lima. Venga. Vamos a decirle que nos diga frío o calor arriba. Por cierto, se está conectando al API de Weather, la típica que hay y ahí te está diciendo que aquí tiene una API key puesta y como podéis ver pues funciona. Y esto igual, ¿vale? Esto es una API de lanzarle lo que he dicho, Avatares de ese tipo. Y por aquí también quiero que provee algunas cosas como no voy a daros aquí mucha la lata, pero el peligro. ¿Quién no quiere siempre un típico efecto de escribir? Pues se lo pides, lo arrastras, lo colocas y aquí le puedes cambiar la velocidad, la palabra, lo que sea. No está quedando muy bien porque no lo tengo especialmente bien preparado, pero que sepáis que ese plugin, ese chat GPT funciona perfectamente. Puede que a la primera no te dé el código que tú necesitas, pero iterándolo con cosas que solo podías hacer con un programador. Ahí lo dejo dicho, ¿vale? Porque no me digáis que no habéis tenido en Framer a veces estraciones de yo quiero hacer más y no sé porque la herramienta tampoco da más. Pues probad hacerlo, ¿vale? Tampoco volváis locos, que me parezca eso una feria, pero que conozco. ¿Vale? Pero que sepáis que esa parte a mí me pareció, no tenía mucha confianza en ella cuando la probé y que sepáis que se ha convertido para mí ya en una herramienta útil. O sea, a partir de ahora y de hecho lo primero que hice fue pedirlo a mis proyectos y me está dando buen funcionamiento, ¿vale? También sabéis que hay páginas en las que los podéis bajar directamente porque los suben, pero están sacados de aquí muchos de ellos, ¿vale? Así que probad, probad, que de verdad que funciona bastante fácil. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues una cosita más y os dejo si queréis. Este plugin, no sé si lo habéis visto en funcionamiento mucho, página web, perdón, se llama, este es para que veáis cómo se mete la API de ChatGPT creándola. Esta es una herramienta que se llama Screenshot Code. ¿Qué es lo que hace? Pues que cuando te lo hagas, voy a cerrar esto por aquí, te permite con un pantallazo generarte código. Vamos a probar a ver si tampoco va mal la historia. Mirad, es una herramienta muy dura, como veis. Cuando digo dura, falta experiencia de usuario. ¿Qué hace? Le voy a arrastrar un pantallazo, por ejemplo, de Twitter y a ver si me lo maqueta. Le puedo decir que me lo maquete con librerías que ya existen. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Con lo cual, a ver, no estoy diciendo que esto te solucione un programador, pero bueno, va a ver el resultado si sale bien. ¿Vale? Voy a probarlo. Por lo tanto, para poder probarlo me dice que tengo que configurar con una API aquí. Es decir, me tengo que ir a donde os he enseñado antes, crear una API, una aquí y ponérselo aquí. Voy a probarlo, si no, no funciona. Es de la de pago. ¿Vale? Así que vamos a cogerla, venimos aquí, perdón, a la de antes, que la dejé abierta, no. Vamos a cogerla. Recordad que era API key aquí abajo. Venís, así se crean, como en cualquier herramienta de lo que queráis. Le dais aquí, le decís creamos, ¿vale? La quito rápido para que nadie se la quede, luego la quito, no me fundáis el dinero. Esto cuesta dinero, ¿vale? Ahora veremos. ¿Dónde se pone esto? Aquí. Así es como funcionan, ¿vale? Ahí va. Con esto, en principio, ya está lista la herramienta para subirle un pantallazo y que lo codifique. A ver si lo hace, ¿vale? Es una manera de echarme esto del audio. Voy acabando ya. No sé qué página querríais que pudiéramos hacer, que no sea tampoco una cosa muy loca. Twitter, venga, vamos a ver Twitter. Venga, Twitter. Le decimos que coja, por ejemplo, digo porque no coja un perfil. Esto mismo, ¿vale? O algo que no tuviera muchas imágenes para que no, a ver, a este mismo, ¿vale? Le damos ahí, venga. Voy a hacer un pantallazo. con las manos ocupadas. Ya he vuelto. Vale, ¿qué hace la herramienta? Solamente le paso esto, por eso si sale mal, tendría que haberme traído yo a lo mejor una imagen preparada, prepara, pero vamos, veis que está codificando a la izquierda y en un momento va a empezar a maquetar aquí. Crucemos los dedillos para ver cómo queda. Está codificando con Tailwind, ¿vale? Con el framework de CSS. De momento, lo hace más rápido que una persona, seguro. Y ahora, no sé si va a ser capaz de hacer el lateral o no. No sé en qué orden. ¿El qué? Ya, pero porque seguramente mejor no lo ha detectado. Es que también, pensad que eso está tirando de librerías prehechas, con lo cual, cogerá lo que pueda, ¿no? De ahí. Vale, creo que ya más o menos ha terminado, ¿no? Dice que está generando imágenes, pero vamos a dejarle un momento para no presionarle mucho. esta se llama Screenshot Code, ¿vale? Y por cierto, ya ha terminado, así la he dejado. Mira, he metido ahí unos orcos a lo que voy. Por cierto, esto, le decimos Mobile, Regulinchi, y le decimos Code, bueno, ahí está. he visto programadores peores, también, pero bueno, voy a repetir, también son cosas, no olvidéis una cosa, creo que ha quedado claro de todas las pruebas que hemos ido haciendo, tampoco todavía esto, es como el Bob Esponja Globo ese que puse al principio, ¿no? Va como, esto va todavía un poco que se da con golpes con las paredes, ¿no? Entonces, que sepáis que lo importante es las posibilidades que tiene, mirad, lo podéis lanzar a Code.pem, está enganchado, lo podéis lanzar a un Gbook a donde queráis, o sea, un G-Hub, ahí lo tenéis, ¿vale? El código este es totalmente, mira, está conectado a la API de Google para las tipografías, o sea, quiere decir que, en principio, es prometedor, pero todo lo que seguimos viendo todavía está siendo un poco durete, unas cosas funcionan mejor, otras regular, otras, mejor, ¿vale? ¿O peor? ¿Vale? Bien, menos esto. Venga, pues, tampoco voy a estar viendo más herramientas porque tampoco era mi misión esta, era simplemente ver, que salierais, ¿no? Del entorno de ChatGPT, que parece que es lo único que permite esto, que vierais que hay integraciones con todo y ahí es donde tomará esto valor y acabo con unas cositas que tenía por aquí, mira, me quedan cinco y tres, ¿vale? Prometo que ya acabamos. Esta es una herramienta para seguir buscando más herramientas, seguro que ya la conocíais, es una de las más famosas herramientas que hay para, suben todos los días montones de herramientas conectadas al mundo de la inteligencia artificial, con lo cual no la perdáis, ¿vale? Esta es la que os decía que es donde podéis revisar los asistentes esos que ya están hechos, la gente los sube aquí y tenéis de todo, supongo, además que encontréis algo que os valga. También podéis contribuir vuestros y subir alguno y, por cierto, yo le pedí a esta presentación que la hiciera Pitch, Pitch es la herramienta con la que yo trabajo y le dije, hazme la presentación porque así me la ahorro y hizo esto, ¿vale? Para terminar. Por eso también me mola a veces hacerlo después para saber que hiciste bien en el camino de hacerlo tú a mano, ¿no? Pero que sepáis que esto es lo que hice, le metí ahí un prón de la leche y esto es lo que hace Pitch, la herramienta de presentaciones. Le dije que me hiciera la presentación de hoy porque si me la podía ahorrar, os prometo que no hubiera estado mal, pero me hizo esto, bueno, hace plantilla, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Mucho más de esto no va, pero bueno, es que también nos ponemos locos, ¿verdad? Antes esto hubiera sido ciencia ficción y ahora decimos... Bueno, y además le podía cambiar los colorines y todas estas cosas, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto es lo que hizo, no quedó del todo bien. Final de la historia, yo soy un poco de este palo, ¿vale? No me convence todo lo que está ocurriendo, pero tenemos que intentar. Ya sé que a lo mejor, ¿no? El karma me va a echar luego encima todo el futuro encima cuando tomen el rumbo, ¿no? De la humanidad, los robots, pero que sepáis que, bueno, yo soy partidario de que yo preparando todas estas cosas y cuando las intento también investigar para llevarlas a clase para mis proyectos, yo me divierto. Así que esa parte no me la quita nadie, ¿no? ¿Podrá ser más bueno, más malo? No creo que nos quite el trabajo, ¿vale? No sé si sois o conocéis la famosa serie esa que hay en internet de Everything is a Remix. Yo sigo pensando que todo es un Remix desde que nací. Quiero decir que esto buscando cosas me di cuenta de que copiar, transformar y combinar ha existido siempre y nadie le ha echado la bronca a esa gente ni a Picasso, le ha dicho nadie que no era un buen artista por hacer lo que hacía. Con lo cual yo creo que hay que sacar provecho de todas estas cositas y cada uno también aportarle su pequeño granito de arena que ese sí que es verdad que es más difícil de copiar, ¿no? Lo que es tu contexto, tu vida, tu emoción, eso creo que las máquinas sé que suena a topicazo, ¿eh? Pero creo que todavía no lo hacen muy bien, ¿vale? Así que aprovechemos que todavía se mueve como el muñeco del globo, ¿vale? Quedaros con esa imagen y así no sufrís más, ¿vale? Así que nada, voy a parar aquí pero te voy a hacer un pequeño sorteo para esta gente maravillosa que ha estado aquí y aguantándome a mí mis tonterías, ¿vale? Entonces, bueno, una cosita, esto sé que en casa diréis, yo también quiero una, es que me toca ir a correos y tengo un poco, me da como sarpullido ir a correos a mandar cosas por la gente que trabaja en correos. Entonces, que sepáis que aún así, no sé si por aquí habéis dejado, había, hay muchísimo chat aquí, si alguien quiere preguntar alguna cosa y puedo resolverla, la resuelvo. Yo os he cortado el rollo, pues salgamos corriendo y si alguien tiene por lo menos ganas de probar cosas, pues eso es la intención. Esto era solamente que vierais que hay un montón de cositas que se pueden hacer aparte de escribir, que eso ya lo hacíais en los chats de Terra, ¿vale? Los que tenemos años, así empezamos, ¿vale? Así que dejad el WhatsApp un rato y meterle esa pista a las cositas, ¿vale? Voy a hacer una cosita, no sé cómo hacer, no sé cómo hacer, por lo tanto, voy a, para los que estéis en casa, os voy a compartir la presentación por si alguien la quiere para las herramientas que hemos visto aquí, ¿vale? Confirmadme por fin que la, que se puede abrir porque es pitch y a lo mejor hace alguna cosa rara. Los que estáis aquí, pues me la pedís o la subo por ahí luego, la subo luego, ¿no? Ah, perdón, perdón, que lo he puesto aquí, me lo he mandado a mí mismo. Me hace falta inteligencia artificial llamado persona en este caso. Vale, pues ya está. Vamos a sortear esto como tontería, ¿vale? Esto es porque pone, ya sabéis que es un pequeño pin especial que pone que obviamente dibujáis mejor que en la inteligencia artificial, ya habéis visto que también, sí, el tema es cómo hacemos el sorteo porque yo, si fuera una novia, haría así, pero va a haber pelea aquí, se va a tirar la gente en plancha, entonces, ¿cómo lo hacemos? Con chat y piti, pero chat y piti va a ser muy básico, va a decir que un número y no sé qué, que hagamos números, ¿no? La lista de los que han entrado, una, sí, pero tú crees mucho en la inteligencia artificial, ¿no? Dicen por ahí que suban la foto y que la inteligencia artificial detecte, también podemos hacer que esto dure más y el que se quede, los tres que se queden hasta el final, como la silla, pues se lo llevan, no, venga, vamos a dejar esto en casa, por cierto, en casa, si no queréis quedaros a la tontería que vamos a hacer, podéis ir, gracias por estar aquí, vale, os lo agradezco, estará subido esto en YouTube cuando terminemos, ya no ha pasado, pero, ¿cómo hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? venga, es que no se me ocurre, iba a decir una lista de nombres, pero no tenemos lista de nombres, no tenemos lista de nombres, no somos tan modernos, a ver, voy a poner un número detrás de aquí, pero claro, va a ser, voy a empezar por arriba, luego voy a empezar por abajo y otra vez por el medio, ¿os parece? venga, lo va a escribir ella, la culpa es tuya, ponle un número, del uno al, al diez, al nueve, no, pero luego, cada uno le ponemos un número diferente y vamos por uno, o sea, vamos a hacer un sorteo de uno por cada columna, por cada fila, lo siento por los de arriba, porque tocáis a, tocáis a, a menos, pues no tenemos boli, ah, sí, venga, ponle un número, va a poner un número ya, ¿eh? Vale, ¿por dónde empezamos? ¿por arriba o por abajo? Por abajo, venga, dime un número. Siete. ¿De qué rango? Nueve. Vale, vale. ¿Ya lo tienes? ¿El siguiente? Ah, espera, perdón, que no te lo he pasado, que soy un torpe. Lo siento, chicos, ¿eh? Luego os doy un abrazo. Vamos a la segunda columna, aquí hay más oportunidades, ¿eh? Voy a empezar por ella, que vino la primera. Probadlo. Lo voy a poner por LinkedIn también, aunque no sea una presentación que merezca la pena a lo mejor demasiado, ¿vale? Pero ahora sí. Gracias, Ana. Venga. Ahí sois muchos, no sé. Voy a empezar por la mitad. ¿Qué es eso? Sois muy rápidos, ¿eh? Sois muy rápidos. Bueno, era una tontería, ¿eh? A los demás lo siento. Si tuviera más, ¿sabéis que os lo mandaba? ¿Eh? Hasta la siguiente, la siguiente charla, venga. Oye, que gracias a todos, que a muchos conozco. Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Espero que algo os valga, por lo menos para probar por ahí, ¿vale? Venga. Chao por casa. Gracias. Chao. Chao. Chao.